Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Una y otra vez, otra vez, otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos La visión es que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal ¿Qué tal, comandos? Bienvenidos a la Argentina A las 9 de la noche y 5 minutos Aquí estamos en vivo abriendo la noche de la pop especial paranormal Desde ahora y hasta las 12 de la noche El ritual radiofónico que lleva ya una década al aire Estamos entrando en la década de la noche paranormal Estamos entrando ya en un nuevo año En días nada más Brindaremos, levantaremos las copas Y el 2023 será presente En la recta final de este año Las historias paranormales pareciera Que cobran otro protagonismo Que todo el mundo vivió un evento sobrenatural Yo no sé qué te pasa a vos que nos escuchás Pero te cuento lo que me pasa a mí Nunca En el tiempo que llevo haciendo este programa Escuché tantos eventos inexplicables Nunca en todo el tiempo que hago este programa Tanta gente junta me vino a contar historias paranormales Sobrenaturales Les cuento, hace un rato Estuve grabando un informe Para el Noticiero de América Que va a salir este jueves Sobre historias paranormales de la Virgen En la Argentina No saben la cantidad de eventos impresionantes Que van de la mano De la figura de la Virgen Y esto va más allá De lo que creas De la fe De la religión Porque también hablamos de vírgenes que lloran Sangre humana De una persona que me contó Y espero que luego se anime a relatar la historia También acá para la pop Me contó como En un accidente de tránsito En una ruta de la Argentina Le salvó la vida a la Virgen Pero vos dirás Tuvo una aparición No, no, no De carne y hueso Me contaron que de carne y hueso Le apareció en el medio de la nada Vos imaginate la situación Y este fin de semana hubo un choque en el norte del país Imaginate la situación de un coche De un auto que vuelca en el medio de la ruta En plena oscuridad Madrugada No hay nadie No hay un alma Y la persona que queda Herida de gravedad En el medio de la nada Ve como desde el monte aparece una mujer Con el manto de la Virgen Y esa mujer Ayuda a esa persona A que siga manteniendo sus signos vitales Y no solo eso Sino que se encarga de que Una ambulancia Llegue lo más rápido posible al lugar En un sitio donde no hay señal de celular Bueno, una historia Que me dejó con la boca abierta Y que en un rato quizá te cuento algo Y si podemos tendremos al protagonista Pero antes que nada Abrimos el Whatsapp paranormal Para hablar con nosotros en vivo esta noche De lunes 5 de diciembre Ya podés empezar a escribir la palabra vivo Dos puntos Ponele un título a tu historia Y envíala al Whatsapp paranormal No es el Whatsapp de la pop Es el 11 27 84 1073 Agendanos 11 27 84 1073 Para hablar en vivo con nosotros La palabra vivo Dos puntos Ponele un título a tu historia Y envíala Al 11 27 84 1073 Pero también Puedes grabar un audio ¿Te animás a relatar tu historia En un audio de Whatsapp? Tómate un par de minutos Voy a regalar un libro paranormal Entre todas las historias que lleguen Hoy a las 12 de la noche En el aire en vivo Les digo Quien se lleva Uno de los últimos libros Porque no volví a editarlo Son los que me quedaron a mi Que de hecho los tengo en el baúl del auto Son los que me quedaron Voy a regalar uno Un libro de la noche paranormal para vos ¿Qué tenés que hacer para llevártelo? Contar una historia En un audio de Whatsapp 11 27 84 1073 Ahora Tómate un par de minutos Graba tu historia en un audio Y envíala 11 27 84 1073 En Instagram Arroba Héctor Locutor OK Seguime Arroba Héctor Locutor OK Estoy casi en los 300 mil seguidores Se pueden reportar en mi Instagram Me mandan un mensaje privado Héctor, Mona Los escuchamos desde dónde En qué provincia En qué pueblo En qué localidad ¿Dónde estás hoy con nosotros? Mucha gente en la pileta Disfrutando el calorcito La radio de fondo Ya es completamente de noche Arroba Héctor Locutor OK En Instagram Arroba Héctor Locutor OK Gracias Mona por la previa ¿Cómo estás Héctor? Muy bienvenido Los oyentes Pero ansiosos de escucharte Ay, la verdad que los extrañaba ¿Qué quieren que les diga? Me tomé una semana solamente para organizarme Porque cambié de trabajo Tuve ahí unos cambios de la rutina Y un pequeño descanso Y un descanso necesario Que te merecidas La verdad que sí Me la pasé en la pileta De hecho recién me metí un poquito también Como para refrescarme Pero yo extraño mucho venir a la radio De verdad No es para mí un trabajo Más allá de que si lo es Síganme pagando por favor No es que No estoy diciendo lo contrario Síganme pagando de suelta No, jamás O sea Che, lo escuché que dijo Que lo haría de onda Cancelar el suelto No, no, no Síganme pagando Pero lo disfruto muchísimo Es un placer Y realmente creo que Me imagino que te debe pasar lo mismo Uno se va diferente de acá Y te vas creciendo también En historias, en experiencias ¿No? En energía Y te agarra la emoción Porque durante esta semana Que hubo muchos, muchos llamados Gracias a todos por el aguante De esperarte Sí, claro, gracias Obvio También gente que se animó Héctor por primera vez Como nos cuentan A sentirse escuchados Respetados Nos llamó Uno de los casos Héctor, por ejemplo Que nos llamó Una docente Y científica De Rosario Que solo con nosotros Se animó a contar Sobre un encuentro Que después surgió En un montón de otros llamados Porque dice Pasa eso de No quererse abrir Con cualquiera Claro, claro Y que piensen Cualquier cosa Y bueno Muchas historias Así que eran contadas Por primera vez Che, buenísimo Gracias Mona También a todos ustedes A Mauro Campañolo Que está en la puesta La Greve de la Pop A Maca Que está en la producción A Iván Cano Que también volvió A Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Javier Fábregas A Sebastián Pedrón A toda la banda de la Pop Rodrigo que está en la radio Hoy físicamente Bueno A todos ustedes Y a vos que estás Del otro lado Hernán Bisari Es un investigador Es una de las Muy poquitas Personas En la Argentina Que saben Tanto De cementerios Que sabe De ritos Funerarios Antes de saludarlo Te doy dos líneas De la nota Que fue La nota más leída Este fin de semana En En los periódicos Por los portales Digitales Una nota que salió En el diario La Nación Originalmente Que se fue replicando Y que tiene que ver Con lugares De Buenos Aires Que están construidos Escuchen esto Lugares de Buenos Aires Que están construidos Sobre antiguos cementerios El argumento El ABC De los argumentos De las películas De terror Viste Que hay eventos En una casa Embrujada Lo que sea Y después descubren Que estaba Según un cementerio Indio Viste Que siempre terminan Igual las películas Porque hay restos humanos O que algo pasa Bueno Esto es de verdad Un montón de construcciones Tal vez el lugar En el que vos vivís Tal vez en el lugar En el que vos Estás trabajando ahora En la ciudad de Buenos Aires O en la provincia De Buenos Aires Hace años Allí había un cementerio Con lo morboso Macabro Y paranormal Que la historia Encierra Que hay restos humanos Debajo de tus pies Porque no los removieron Porque muchas veces Se construyó Por encima De los muertos Esta nota Que salió en el diario Tiene testimonios Que después vamos a ir hablando Durante la noche De eventos paranormales Inexplicables En cada uno De estos sitios Te leo Oscar Rodríguez Tiene 52 años Él maneja Uno de los camiones Que van obviamente Llevando la basura Hay una parte Del recorrido Que tiene que ver Con el barrio De Chacarita Ahí está ubicado Un cementerio Muy importante Ustedes lo conocen También está El parque de los Andes Es esta plaza Que ocupa Dos manzanas Que es muy frecuentada De hecho Ahora está explotada El parque de los Andes Está lleno de gente Hay feria Hay feriantes Hay mucho movimiento Copo de nieve Toda esa movida De verano Con los chicos Que salen del colegio Y que a esta hora De la noche Como temprano Todavía están ahí Dentro de todo Lo que tiene que ver Con lo colorido Del barrio Hay un hombre Ernesto Montañez Tiene 70 años A las 11 de la mañana Este hombre Todos los días Sale a hacer gimnasia Por el parque Vive ahí Hace 40 años Sabe muy bien Que abajo del parque No solamente hay tierra Saben lo que dijo Textuales palabras Estoy al tanto De que esta plaza Era un cementerio Me genera dolor Me genera temor Es raro Yo si vengo de noche No vengo solo Si paso por acá Dice este hombre De 70 años Que no va a inventar La historia Yo si paso por el parque Los Andes después De las 12 de la noche Sé que estoy acompañado Le repregunta el periodista Pero que usted No sale solo Sale con un familiar No, no, no Salgo solo Hacia el gimnasia Y me doy cuenta Que me están mirando Veo Personas Que se asoman Detrás de los árboles Vuelvo a mirar Y no hay nadie Incluso dice Ernesto Que muchas veces Pensó que lo estaban por robar Entonces dio la vuelta Para tratar de observar Del otro lado Quien era esa persona Que se escondía entre los árboles Nunca hay nadie Son espíritus De los muertos Esto argumenta Uno de los vecinos Del parque Los Andes De Chacarita Así Muchas historias Pero Vamos a preguntarle a él Porque conoce mucho La historia de Chacarita Es el explorador De cementerios Es Hernán Visari Está en vivo Hernán querido ¿Cómo te va? ¿Cómo andas Héctor querido? Mona Buenas noches Buenas noches Hernán Bien Te digo Vos sos el que más sabe En este caso Y por eso te convocamos Pronto también vamos a hacer Un informe para la tele Porque todas estas historias Yo relaté una Pero vos conoces varias ¿No? Eventos paranormales Alrededor de los cementerios Hay muchos Sí Y esta nota Como bien lo estabas explicando antes Comenzó Como una nota histórica Claro Pero De repente Empezó a tornarse Totalmente Paranormal Ya de base En flores ¿Sí? Vos me dirás Por donde querés Que empecemos No Mira Te voy preguntando fácil Porque vos Es el que sabe de verdad ¿Cuál es el cementerio Que más actividad paranormal tiene? Mira Por una cuestión De 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 estar Seguido En Chacarita Han pasado cosas ¿Sí? Bueno Nosotros ya nos conocemos Hace tiempo Y te conté Varias historias En Chacarita Pero lo que más me sorprendió Fue esto De 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 flores De ese viejo cementerio Que hoy es un Corralón municipal De encontrarnos Que sabíamos Que había un cementerio Pero nunca con Hechos paranormales En serio Documentados A nivel de que Una gerenta operativa Que No sé Son cargos Oficiales No No se van a inmiscuir En esas cosas Pero realmente Esta mujer Con la asesora Nos contó Realmente Que les pasaban cosas Hasta tuvieron que llamar A un cura Para que vendiga Por lo menos Las oficinas No en el fondo En donde estaba El grave problema Contanos la historia Que fue lo más fuerte Que pasó En el lugar En el que existía Este cementerio De flores Bien Este viejo cementerio De flores El segundo cementerio El primero Estaba al lado De lo que hoy es La iglesia de flores ¿Sí? Rivera Indarte Y Rivadavia Este Lugar ¿Sí? El ente de higiene Urbana Es en Varela Al 500 Es un lugar Donde entran Y salen camiones Como vos contabas Antes De uno de las De lo que comentaba Uno de los camioneros ¿No? Y apenas Fuimos recibidos Bueno Fuimos a sacar la foto Por el tema De la campana Que todavía existe De ese viejo cementerio Y una escultura Bien Nos atiende Esta gerente operativa Y ella Bueno De la nada Se ve que Por necesidad Como decía La mona antes Que decía Se empiezan a abrir Nos cuenta Que Habían tenido Inconvenientes En la Parte de oficinas Que le cambiaban Las tasas de lugar Que había Bibloratos Que estaban en un lado Y después Los terminaban Encontrando En otros lados La asesora Una chica joven Comentó Que detrás De uno De los Reservorios De agua De agua caliente Y fría Vio una sombra Una persona Una persona masculina Que la estaba mirando Se sentía Observada Claro Nosotros Fuimos una nota Histórica Pero el periodista Empezó a tomar nota De todo eso Y yo Me empecé A interesar Cada vez más Y hasta nos dijo Que tuvo que llevar A un cura Para que Haga una bendición En las oficinas Ahora El tema Es que se empezó A correr Digamos El regadero De información Empezaron a ver Los testimonios De aquellos Que trabajan Personal de seguridad El camionero Y nos llevan Hacia el fondo En donde estaba El epicentro Paranormal De ese lugar Todos sabían Que había Habido un cementerio Ahí Entonces nos llevan Hacia el fondo Y Se decían Ellos mismos Decían Que no podían Estar mucho tiempo Ahí Porque a determinados Momentos Del día O más que nada En la noche Se abrían Las canillas De agua Las duchas De los vestidores Las puertas Se abrían Y se cerraban De los lockers Veían Pasar sombras Y a mí Lo que más Me llamó la atención Mientras nos relataban Todo esto Era que había Un montón De cruces Puestas en la pared Esas cruces No eran De santería Como las que Conocemos nosotros Las cruces Que uno compra En una santería Normal Una cruz católica Yo ya me di cuenta Que eran cruces De ataúdes Y ahí Me empezó La cabeza A ver Posibilidades Hasta que uno De ellos Dijo que Antiguamente Hacía unos pocos años Atrás Todo ese playón Lo extendieron Lo cementaron Para que pudieran Entrar más camiones Y más Que tuvieran más lugar Y le dije ¿Y qué fue lo que Encontraron? No, no Acá mientras Revolvíamos Y poníamos Para cementar Empezamos a encontrar Cruces Y porque Nos era Un tema Digamos De De No ser algo Dejar las cruces Ahí tiradas Algo feo Las levantamos Y las pusimos En las paredes Cementamos arriba Y ahí se duplicaron O triplicaron Los efectos Paranormales En el lugar Hasta el punto Que no Ya estaban mal Ellos Estaban psíquicamente mal Los padres habían ido Etcétera Bueno Eso no sale bien En la nota Porque Fue una observación Que hicimos Y Evidentemente Lo que hicieron ellos Sin querer Fue Alterar Al levantar Esas cruces Y sacarlas De ese lugar Que era el viejo Enterratorio Un viejo cementerio Evidentemente Activaron más Esa Energía Para que Las devuelvan En el lugar Cosa que Fue lo que les sugerí Que por lo menos Hiciesen Un De vuelta Rompieran La parte del cementado Aunque sea Un metro Vuelvan a la tierra Llamen al cura Y depositen En ese lugar Las cruces Por lo menos Para ver Qué pasaba Después No sé si lo hicieron O no lo hicieron Pero realmente Yo percibí E intuí Que Ese era el inconveniente Claro Claro Que uno a veces Sin saber Termina Paltando respeto O rompiendo Una cierta armonía Esto ocurre En todos los cementerios Y con Con Chacarita Vos estás ahí Vos conoces mucho El lugar Te contaron Alguna historia Vos fuiste protagonista De algún evento Sobrenatural En Chacarita Particularmente Siempre fueron Últimamente Bueno Estoy teniendo De vez en cuando Con el rabo del ojo O La otra vez Me pasó Hace Un mes Más o menos Que estaba En un sector Sí Donde hay unos Panteones Importantes No había No había mucho Movimiento Y cuando giro Rápido Porque Siempre me pasa Lo mismo Me siento Como observado Entonces Cuando giro La cabeza Hacia mi izquierda Veo A unos 150 metros Más o menos Como algo Como algo rosa Que pasa rápido Algo rosa Algo color rosa Ajá Rosa Un rosa fuerte Sí Pero que pasa rápido Y yo giro la cabeza De vuelta Porque estaba hablando Con uno De los cuidadores De ahí Cuando vuelvo a ver Son fracciones De segundo Uno Por más que por ahí Esté un poco Ya empapado En el tema Son cosas que uno No está A la alerta A las 24 horas Del día Me va a pasar esto Bueno Cuando vuelvo a ver No Estaban los grises De las mármoles O sea De las bóvedas El rosa Que vi No lo vi O sea Fue un segundo Y me quedé pensando En ese mismo lugar Muy cerquita Pero esta vez Dentro de un panteón Fue hacer un relevamiento Rápido Y cuando salgo Ahí sí Fue bastante Movilizador Porque ahí Con el rabo del ojo Te puedo asegurar Que sentí Que había Mucha gente Justo Mucha gente Mucha gente Sentiste mucha gente Sí Sentí Que estaba Estaba siendo observado Por mucha gente Ajá Justo Justo En el ingreso En donde hay Una capilla Sí Una capilla histórica Veo Con el rabo del ojo Como que estaban Como uno Al lado del otro No les vi cara Nada Es que ves Con el rabo del ojo Te sentís observado Y los ves Los ves Y había como Distintas tonalidades Tonalidades Amarronadas Algunas que otras Color blanco Pero no sé No vi nada Yo seguí de largo Porque encima Lo tenía el cuidador Y es como Es eso De decir Sabés que hay gente No, no, no Yo a veces no entro En eso Si no estoy Con alguien de confianza Claro Nada Salí Recé Como hago siempre Evidentemente Por ahí Percibían que Fui Fui a ver Fui a hacer algo Ahí Porque no va Mucha gente Tampoco Y es como Que no sé Si te reciben O me estaban despidiendo Realmente Pero bueno Nada El tema Es que yo Lo sentí Lo vi Con el rabo del ojo Eso como último Y digamos Más paranormal Que otras veces Porque he tenido Épocas que no he visto Nada Claro, claro, claro Son etapas Son momentos Hernán te queremos Agradecer este contacto Vamos a estar en vivo Para la tele Seguramente vamos a armar algo ¿Cómo te siguen a vos En redes? En redes Me pueden seguir Por Instagram Como Explorador de Cementer Cementerios ¿Sí? En Twitter Arroba Hvisare Ahí va Hernán un abrazo Con B corte y doble Z Ahí va Un abrazo grande Para vos Y para Mona también Gracias Hernán Gracias Hernán Nos vemos Hasta la próxima Chao hasta la próxima Historias de Cementerios 9 y 25 Tal vez vos viviste alguna Tal vez Este programa Hoy Te está Movilizando O removiendo Algún recuerdo Algún evento Visitar un cementerio La gente que visita Cementerios Se divide En dos grandes grupos Aquellos que tienen Asociada la visita A la angustia Y al sufrimiento Porque se murió Alguien cercano Y entonces El recuerdo Te lleva A ese momento De dolor De estar despidiendo Un ser querido A mí me pasa esto Más tranquilo El silencio De dolor De dolor Para mí En un cementerio El año pasado De una persona 11 2784-1073 O la podés Cowbo 495-4204-10700-1085-1075-4204 04, llama ahora 4535 4204 Descomprimimos con una canción Hablando de cementerios Y en un minuto seguimos, no te vayas La mona, hola paranormales Muy buenas noches a todos Quería contar una historia Soy Agustín de Varadero Un abrazo grande para todos los oyentes de allí Bueno, mi historia versa Sobre una vez Por allá en el año 2000 Cuando tenía 14 años Me encontraba acostado En mi cama, madrugando Y bien abro los ojos Me encuentro con una chica Una manifestación de una chica Promediando mi edad o un poco más grande Vestida de forma antigua Con un vestido largo hasta los pies Y con volados Con todo un estilo así antiguo Lo veo La veo, mejor dicho Era muy carnal La aparición Muy sólido Y atino A tratar de contactarla De alguna manera Tiro la mano Para ver Para tomar contacto con ella Y desaparece Nada Es una historia un tanto Por ahí sonza Un poco simple Pero fue muy curioso Y nunca más me volvió a pasar Duendes y hadas Ángeles y demonios Presencias Que conviven en la noche paranormal Hasta la medianoche En la pop 101.5 Una historia atrás de otra Un relato más escalofriante que el anterior Este es tu ritual radiofónico De todas las noches Hasta las cero horas Escuchás La noche paranormal 9 de la noche 37 minutos Estamos en vivo En pop En la noche paranormal Para contar tu historia Nos llamás ahora Al teléfono directo De la radio 4 535 4204 Ahora 011 4 535 4204 Salís al aire Y contás tu experiencia Sobrenatural Tal vez Tiene que ver con esto Que hablábamos De los cementerios El whatsapp 11 27 84 1073 Escribí la palabra vivo Ponele un título a tu historia Y envíala a ese número 11 27 84 1073 Hoy hay historia central estreno Yo les propongo que suban el volumen Porque vamos a compartir Un adelanto Escucha Esta es La historia real de Tras el velo De la oscuridad En primera persona Me llamo Fabio Vivo en Ciudad Evita Desde el minuto cero Soy fanático De este programa Hasta el año 2020 Pensé que cosas De índole paranormal Jamás iban a pasarme Pero bueno A todos nos llega la hora Fue justo cuando empezó Todo este quilombo De la pandemia Mi abuelo había fallecido A inicios de año De causas naturales Nuestra idea Era vender la casa Pero antes Nos trajimos Sus objetos personales Justo Estábamos organizando Una venta de garage Cuando explotó Eso de encerrarse La cuestión Es que nos terminamos Quedando con un montón De cosas viejas En nuestra casa Nadie quería salir Y menos venir a buscarlas Acá comienza Lo que quiero contarles Porque cuando trajimos Todas esas cosas Fue que los fenómenos Paranormales Se desataron En nuestro hogar Para ir al baño Yo siempre me terminaba Chocando con un ropero viejo De mi abuelo Que estaba contra la pared Del pasillo Me acuerdo que esa noche Me levanté para orinar Esquivé el ropero Y me sentí gardel Pero justo antes De llegar a la puerta Del baño Sentí que una cosa Me arañó el brazo Como el mejor De los locos Hablé solo en la oscuridad ¿Con qué me choqué ahora? Quise palpar con mi mano Y lo único que sentí Fue una corriente helada Pero eso no iba A ser lo peor Dos ojos rojos Emergieron de la oscuridad Salí corriendo Esa mañana Me puse rojo de vergüenza Cuando mi madre preguntó Por aquel olor A pisa en el pasillo Ella no me quiso Tomar en serio Pero dos noches más tarde También iba a conocer El horror Mi padre había fallecido Diez años atrás Ella tenía la costumbre De rezar cada noche Ante una foto de él Primero la escuché rezar Como siempre Pero después Pegó un grito tal Que me hizo correr Hasta su cuarto Lo primero que vi Fue a mi madre Con la mirada clavada En sus santos Retrocedía temblando Como si estuviese viendo Al mismísimo Satanás Miré hacia las imágenes Cristo, la Virgen Y otros santos Todos Estaban llorando sangre Las luces se apagaron Escuchamos algo Que podría describirse Como la voz En una grabadora Que es puesta a la inversa Seguido de eso Ocurrió una de las situaciones Más escalofriantes De mi vida Aún hoy Recordarla Me hace lagrimar Yo quise tomar De la mano a mi madre Abrí la puerta De una patada Y salimos del cuarto La luz Se había ido En toda la casa Cuando llegué Hasta la zona del living Me di cuenta de algo Mi mano Estaba sosteniendo el aire Yo recordaba Haber tomado A alguien de la mano Escuché una risa diabólica Después Mi madre comenzó A gritar Nuevamente Fui a su cuarto La abracé Hasta que la luz regresó Allí me di cuenta Que tenía moretones En todo el cuerpo Pero no vayan a creer Que esas cosas Ocurrían solo de noche No Una mañana Mi madre había ido A una consulta Con el médico Yo había invitado A mi casa Un amigo Que era experto En estos temas Nos sentamos En la cocina En un momento Él me pide Ver una foto De mi abuelo Yo le digo Que me espere Fui hasta su cuarto A buscarla La tenía guardada En un cajón La encontré Y estaba por regresar Cuando vi algo En el umbral De la puerta De mi cuarto Una sombra humanoide De como dos metros De altura Se quedó parada Mirándome Después Caminó en dirección A la cocina Yo quise seguirla Pero me quedé paralizado Varios minutos Cuando pude ir Encontré a mi amigo Con la mirada perdida El mate estaba en el piso Con la hierba esparcida Para, para, para Solo un adelanto Para, para, para Para, para Para que recién volviste Y ya nos cortás Dale Y si Y si Es historia estreno Hermano que son Banque en un segundo Que es una historia estreno Estamos en vivo A las 9 de la noche Con 42 minutos Y en un rato La historia completa ¿Qué te pareció hasta acá? ¿Qué te pareció la historia hasta acá? Podés opinar también Podés seguirnos en Arroba Héctor Locutor Ok en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok en Instagram Ahí estoy en vivo Voy a subir en este instante Un posteo A ver quiénes están en Instagram Ahora Metete En mi cuenta En Héctor Locutor Ok Subo el posteo Que tiene que ver con la foto Que nos acabamos de sacar Con la mona Dame un segundo Que se reporten Héctor Que se reporten en la foto La subo ahora Reportate ¿De dónde escuchan? Report Para reportate En vivo Y contanos Desde dónde Estás Escuchando El programa Arroba Pop Radio 101 5 Arroba Soy la mona Arroba Maki ¿Cómo se llama Maki? Maki Ruiz Arroba Cano Iván Cano Cano Iván Cano Iván Y Campañón No sé No me acuerdo Arroba No tiene Maurito Bueno Y arroba Ya está El señor DJ Sí DJ Arroba Perfecto Ahí va Uriar de Nicaragua Compartir Vayan ahora a mi Instagram Ya en este instante Ya 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 Se está compartiendo ahora Dale 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 Ahora ahora 943 dale Dejá de hacer lo que estés haciendo Metete en Instagram Ahí lo acabo de subir al feed Lo voy a fijar en mi perfil de Instagram Fijar en tu perfil Listo Confirmar Lo acabo de fijar Es lo primero que te aparece Te metes en mi cuenta de Instagram En Héctor Locutor OK Y empecé a seguirme Y está la foto con la mona Que acabamos de sacarnos Por favor Reportate en vivo Y contanos desde dónde Estás escuchando el programa Ahora Este super lunes 5 de diciembre Un calor de locos 27.2 28.2 La temperatura en la ciudad de Buenos Aires Estamos en vivo Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Y Evi Méndez Hola chicos Lau Palmiotti Los escuchamos con Fiore Desde la boca Corazón para vos también Arroba Héctor Locutor OK Reportate En vivo en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Hola Perlu Riva Llegando aquí Me dice Andreina Tab Olivera Desde Villa Uda Hondo Todos en vivo Y en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Reportate en la foto Arroba Héctor Locutor OK Dale que quiero saber Dónde estás Se van sumando más comentarios Estamos en vivo 9.44 Tocari Díaz Desde Urlingham Nicolás dice Desde Sarandío Y de Franco Los escucho todas las noches Laburando Y hoy en casa también En Quilmes Como todas las noches Bruno Gonza Natalia Agustina Verón Claudia Dice Soy Cecilia De Ricardo Rojas Te escucho siempre Alison dice Te escuchamos desde Wilde Por acá tenemos a Seba Gómez Desde Tortuguita Genios Absoluto Nos dice No será mucho Liliana Juárez Escuchando desde Lavallol Hola Saluda a la gente por allí Andreina de Quilmes Bueno por ahí está Dique Ensenada Hermoso nos ponen Rosy Excelente Sí, sí Nos están viendo bellos Y estamos en nuestro mejor momento El retorno La verdad que estamos en nuestro mejor momento En Palomar está Blas Riera Y nos saluda y nos escucha Todo el programa Excelente En un rato volvemos con esto En vivo está Leo En el directo de La Pop Hola Leo ¿Cómo te va? ¿Cómo estás Héctor? Bienvenido Bueno, gracias loco Hola, buenas noches Te escuchamos Leo Bien Héctor, primero te quería comentar Una cosita chiquita Sabes que ayer estaba viendo Bueno, estaba buscando historias De hombre lobo y demás Cosas De una persona que escucha La Paranormal Justo encontré un informe tuyo Muy bueno En YouTube Bueno Bien, te comento En Lanús Bueno, el cementerio Lanús Tiene la entrada principal Y tiene la entrada Secundaria Que es la entrada De atrás, ¿no? Y por esa calle Que está la entrada De atrás Que creo que se llama Aguilar la calle No me acuerdo bien ahora Entre las 3 y 4 De la madrugada Pasas y ves sombras negras O Como si fueran espectros blancos Si son blancos No son sombras Pero Te juro que los ves A 50, 60 metros Y cuando te vas acercando Se van desvaneciendo Y cuando estás al lado Ya no los ves Pero De que los ves Los ves Que bárbaro Hoy me paro Repetime ¿Dónde es el cementerio? En Lanús En Lanús En Lanús Los remiseros Después de las 2 de la mañana Ya te pasan por ahí Porque Ya es sabido Y es conocido Capaz que te llama Alguien Te lo confirma Mucho taxista Y un remisero Te cuenta No, de noche Por el cementerio No paso No quiero sentir nada Y muchos sienten Esto, ¿no? Que van manejando Con el auto vacío Y cuando pasan Por el perímetro De algún cementerio Sienten O un olor En el auto Como si se subiera A mí me definen Que siempre sienten Como olor a podrido Como si subiera Una persona Sin bañarse de día Viste Cuando el perro Está mojado El perro Bueno, ese olor A suciedad Bueno, sienten eso O Sienten Que hay Un hundimiento En el asiento Como si hubiera Rodillas En el asiento trasero Que le empiezan A clavar en la espalda Al chofer Te la regalo Te da vuelta Y no hay nadie Es como si se sentara Un fantasma Pasajeros Que se perciben Pero no se ven Claro Y a ver Por eso te tirás Más o menos No, y otra terrible Que me cuentan Los taxistas El otro día Que tomé un auto Un auto de aplicación Es como un remis Me decía Mirá, yo no paso Por el cementerio Porque justo pasé Por el cementerio De Chacarita Yo no paso Me dice Cuando estoy sin viaje Cuando estoy sin pasajero No paso Porque lo que me pasó Varias veces Dice que en el semáforo Frena Y hay gente Es un olor Un abrazo Un abrazo Un abrazo mona Muy bueno Pero nada más Y nada Gracias por volver No, por favor No, por favor Vamos a empezar Vamos a empezar Décima temporada No, podría ser Seamos fuera de la copa Me gusta Me gusta Te ayudó muchísimo Muchísimo tu historia Así es No, por favor No había nadie Un milagro Que a esta altura Esta mujer se va Incluso En el momento Antes de que yo Empezara a respirar Agitado de vuelta Mi madre estaba en shock No respondía Y esta misma mujer Le dice a mi madre Hablele a su hijo Porque su hijo Estaba más del otro lado Que de acá Y bueno Cuando mi madre Me dijo Me llamó Y me dijo Despartate Volvé Ahí yo empecé a respirar Agitado De forma agitada Y esta señora Luego Se fue Sin antes Venir a un auto Porque justo también Al momento Pasó un auto Que bajó a la familia Que llevaba Y nos subía a nosotros Para llevarnos Al pueblo más cercano Que es el pueblo De Quimilí Nosotros tuvimos El accidente De la ruta En Tobas Es un pueblo Abandonado Que todo el mundo Hoy en día Debe estar urbanizado Y hasta el día de hoy Bueno Nunca encontraron A esta enfermera Que nos atendió Porque siempre Le dieron la descripción De cómo lo habían visto ellos Y nunca Le dijeron Que tal enfermera Así no existía Claro Habitualmente En este tipo De historias Se habla De ángeles Pero ustedes En este caso Tu mamá Y vos Ahora relatando La historia Juegan una carta Más fuerte Porque vos decís Era la virgen No era un ángel Esta era La propia virgen Encarnada Claro Y es algo que Bueno Hasta el día de hoy Es muy impactante Porque Nunca más La volvimos a ver Y yo si Bueno Sacando del lado ¿No? Del lado Este Espiritual Yo si Esta señora Estuviera Escuchando este programa O si En algún momento Llegara a escuchar esto Me gustaría No sé Es difícil Porque si nadie Dijo que no Que no existe En el pueblo De Santiago Dijeron No No existe Una mujer así Acá Es algo muy Claro Oime Y en el tiempo En que vos Estuviste Clínicamente muerto ¿Tuviste algún evento Paranormal? ¿Viste una luz? ¿O viste algo? Yo lo primero Que vi Bueno Fue una Primero fue Una imagen verde Que fue Cuando el auto Se fue de tronco Al pasto Luego yo no me acuerdo Nada Es como Cuando te apagás En un clic Así Luego Si recuerdo Patente Una imagen Blanca Gigante En donde yo No sé si Caminaba o qué Pero sé que avanzaba Y alrededor Míban una especie De No sé Cómo escribirlo Eran como Cositas blancas No tenían forma Pero me acompañaban Cosas blancas Cositas blancas O sea Esferas de luces ¿De qué forma tenían? Claro Eran como Esferas de luces Exactamente Pero que te estaban Acompañando Claro Iban alrededor mío Hasta yo En un momento Llegué hasta un hombre Que era un hombre gigante Que tenía un corazón De fuego Y yo le decía Que lo quería mucho Y él me decía Que también me quería mucho A mí me provocaba Mucha paz Esto sí te lo puedo decir Héctor Que a mí me provocaba Mucha paz Y hasta el día de hoy Yo recuerdo Este lugar Patentemente Lo que estás contando Perdóname Estás contando Algo que vivió Mucha gente Que tuvo la experiencia Cercana a la muerte Como siempre lo nombro Víctor Zairo Que era la luz En este caso Vos decís Había seres de luz Que me acompañaron Y había al final Del camino Un hombre gigante Con un corazón De fuego Que qué es lo que te dijo Él me dijo Que me quería mucho Pero porque yo Primero le dije Yo le dije Que lo quería mucho Cuando lo vi Y él me respondió De la misma manera ¿No tenía rostro Ese hombre? Sí, sí, sí Tenía un rostro Muy hermoso Divino Tenía un pelo Semi largo Entendemos que era Dios Sí Yo cuando siempre Se lo conté a mi madre Ella decía Que él era El sagrado corazón Tal cual Mark Porque el sagrado corazón Tiene un corazón En el medio Con destellos de fuego Y lo imaginan Como si fuera así Jesús Pero más iluminado Y con el corazón De fuego que vos viste Para mí también Yo se lo mostraba Héctor Con tu descripción Impresionante Y me venía esa imagen Y si la mamá le dijo ¿Sabés lo que me pasó Mona, Mark Y a vos que nos escuchás ¿Sabés lo que me pasó? Me hicieron acordar Una vez cuando Una vez cuando era chico Adolescente En mi casa de floresta Yo vivía en Tenía una habitación Y vivía con mis dos hermanas Una hermana La más chica Dormía con Era muy chiquita Y dormía con Con mis viejos Pero mi otra hermana Que tiene un año menos que yo Mi viejo había armado En la habitación Que era una habitación Con un techo muy alto Un entrepiso ¿No? Había con madera Había dividido La habitación a la mitad Y en lo que sería El altillo O el piso de arriba Dormía yo Había una escalera de madera Y yo dormía ahí arriba Entonces Y abajo mi hermana Y me acuerdo que una noche Me desperté En la cama Boca arriba Era una cama de una plaza Porque todavía vivía En mi casa natal Y era un chico No sé 12, 13 años Me desperté Y estaba viviendo Como una parálisis de sueño Porque no me podía mover Estaba boca arriba Toda la habitación a oscuras Y se empezó a iluminar La esquina de la habitación Entre el techo y las paredes Se empezó a iluminar 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 Y me apareció la imagen Del sagrado corazón de Jesús El sagrado corazón de Jesús Exactamente Pero la imagen Como si fuera una estampita Tridimensional ¿Saben como qué? Lo vi Como si fuera un holograma Como si fuera una proyección En la pared Pero con el corazón de fuego Y estuvo mucho tiempo No sé Dos, tres minutos Ahí Ahí Y yo sentía un calor Que me entraba al cuerpo Y después se desvaneció Y se apagó No lo puedo relacionar Con algo que me haya pasado Porque no me pasó nada después Pero sí viví esa experiencia Yo siempre creí Que ese día Me morí Digo, bueno Capaz que yo durmiendo Me morí un toque Y me devolvieron acá Porque puede Hay gente que se muere durmiendo Marc Claro Claro, claro Tal cual Y mirá vos Que bien habla eso De vos En un cierto modo Porque a mí esto me pasó Cuando yo era chico Y todos me decían Bueno, era un alma inocente Por eso tuviste la oportunidad De vivir esto Pero que le pases A una persona Grande Como sos vos O sea, mayor Me refiero Donde ya Digamos no es Un alma inocente Por así decirlo Significa que Que sos una persona buena Que estás en el buen camino Por eso Te presentó Yo creo que Trato de ser cada día mejor Pero En el sentido de mejor persona Me mando a las mías Como cualquiera de nosotros Pero Creo que sí que Hay una asistencia Entre comillas De seres divinos Yo no quiero Encasillarlo en Jesús Porque quizá hay gente Del otro lado Que no profesa Tal religión O tal fe Y entonces Eso genera La polémica Que no es la idea La idea es Entiendo que Jesús Como Buda Como tantos otros Que tienen Este Ese escalafón De deidad Nos acompañan Creas en lo que creas O sea Nos acompañan Nos asisten Están Están ahí Nos muestran Todo el tiempo que están Y bueno Esta historia con vos Marc Viene por la Virgen Que ahora es el 8 El Día de la Virgen Y que la Virgen No solamente es Una figura Religiosa Es una figura Paranormal Y mística Y misteriosa También Por eso apareció En tantos lados Y si aparecía En San Nicolás Se llamó así Y si aparecía En Luján Se llamaba de esa manera De hecho De hecho María en la consagración La ponen al lado Del corazón de Jesús Con el mismo corazón De fuego Quien te dice Que estaba ese día En ese camino Tal vez vestía Como enfermera También puede ser Yo creo mucho Generalmente Cuando escucho Estas historias Creo muchísimo En que estamos Asistidos por ángeles Y que hay seres De luz Como quieran llamarlos En este caso La Virgen Seres de luz Que son Funcionales Al Creador Dios Llámalo como quieras Que se pueden encarnar Que pueden interactuar Con nosotros Y que Y que de verdad Nos salvan la vida Porque estas historias Mona, Mark Vos que estás ahí Estas historias Siempre tienen que ver Con alguien que está O muriéndose O muerto clínicamente O al borde de la muerte Siempre Te aparecen en una En un Momento crítico Muy crítico de la vida Que se resuelve en segundos La situación Yo ya ni me acuerdo Pero me han contado Acá historias De gente que estuvo En un accidente de tránsito Y que recuerda En cámara lenta Como era el momento Del choque Y que aparecía alguien Que o lo sacaba del auto O lo salvaba Una vez me contaron Una persona que tuvo Unas convulsiones en la calle Que no le habían diagnosticado Hasta ahí ningún tipo Ni de patología Ni epilepsia Ni nada En la calle se descompone Se empieza Como se dice vulgarmente A tragar la lengua Se te molesta ahogado A ahogarse Te tienen que meter la mano En la boca Y tirar la lengua para afuera Sí Bueno La madre de esta mujer Que sufre este evento Se empieza a desesperar Porque no sabe qué hacer La hija Se le descompone en la calle Empieza a vomitar Se empieza a ahogar La madre no sabe qué hacer Y aparece de la nada En el medio Como si te dije Que era Florida En la calle Florida Llena de gente Un día en el microcentro De la nada Entre la multitud de gente Sale una mujer Que la corre a la madre La empuja Se agacha Le mete la mano en la boca A la nena Le saca la lengua La asiste La nena se recupera Y esta mujer Y esta mujer Ni habla Porque me lo contó La madre de la chica Que en ese momento Era alguien Que yo conocía Que frecuentaba Me contó ¿Vos sabés Héctor? Que la mujer esta Una mujer grande También vestida Como de enfermera Con un ambo Medio médico No le hablaba La mujer le decía Está bien mi hija La mujer no le hablaba La hija Una vez que recupera La conciencia Esta mujer Se vuelve a perder Entre la multitud De gente De curiosos Imaginate Los curiosos Que miran ¿Viste? ¿Qué pasa? Y nunca más La encontraron Y no la encontraron Desapareció La verdad Que es algo Que yo Conté lo que vos contás Y yo El hecho De haberte Lo contado Haberlo revivido En mí Me conmovió mucho Porque antes Que no le hablaba Héctor Y lo que vos contás Ahora La verdad que sí Yo pienso Que la Virgen María Ella Se personifica A veces En esta gente Para poder ayudar Che Te queremos agradecer Marc Querido Un abrazo grande Gracias a vos Héctor Y a todos ustedes La radio Impresionante Genial Gracias loco Un abrazo A ustedes Un abrazo Chau chau Que me banque un minuto Silvina Que ahora voy con ella Pero quiero decirles algo También Sin querer ser Sensacionalista O asustarlos Así como creo En esto En que los seres De luz Se pueden encarnar También creo Que los otros Lo pueden hacer Los que no son De luz Después de la tanda Si quieren les cuento Yo creo Fervientemente Que a veces Interactuamos Con demonios En la vida Y no estoy Siendo metafórico Me parece Y estoy casi Convencido Por cosas Que me contaron Que así como Los seres de luz Pueden aparecer Encarnados También Algunos demonios Funcionales Al mal Pueden encarnarse Para aparecer En nuestra vida Y llevarnos Como nos decían Cuando éramos chicos Por el mal camino Con una tentación Que te invitan A eso Que te termina Destruyendo O a vos O a tu gente O a tu familia O a tu pareja Después les cuento Una historia Pero también te queremos Escuchar a vos Si viviste alguna De estas historias Si crees en esto Si quieres aportar Audio de Whatsapp 1127841073 Graba tu audio Envíalo Vamos a regalar un libro Entre todas las historias Vamos a elegir La que nos parece La más impactante Y le regalamos el libro 1127841073 Podés Además de grabar el audio Contarme en vivo Contarnos en vivo La historia Escribí vivo La palabrita vivo Y mandala al Whatsapp 1127841073 O llamá directamente Al teléfono 01145354204 45354204 Si me lo quieren contar Directamente a mí Escrito O lo mandas al Whatsapp Escrito también 1127841073 O me escribís por Instagram Por privado Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Tenés en Instagram Mándame escrito Lo leemos al aire Tu testimonio Tu historia Tu experiencia O también Mándame tu teléfono Por Instagram Héctor llámame Me lo mandas por inbox En arroba Héctor Locutor OK Por mensaje privado Y te llamamos nosotros Para que cuentes Para que cuentes tu historia Banque en un segundo Por favor Estamos en vivo Ya volvemos Esta noche No duerme nadie Héctor Rosy En la POP 101.5 Contanos Tu experiencia paranormal 1127841073 El Whatsapp De la noche paranormal Hola Héctor ¿Cómo estás? Espero que bien Mi nombre es Olivia Tengo que contarle La historia de mi mamá Que se llama Estefanía Mi mamá estudiaba En el hospital De San Isidro Y ella Estaba de guardia Con sus amigas En el hospital Eran Las 3 3 y media De la madrugada Y viene una nena De 6 o 8 años Y la amiga de mi mamá Le dice ¿Estás perdida? Contestó Y dijo Estoy buscando a mi mamá Y bajo Por las escaleras A la planta baja En un sector cerrado Y ahí es donde Se dan cuenta Que es imposible Que el hospital Permita que entren niños Solos Y menos A esa hora de la noche Bueno Héctor Esa fue la historia De mi mamá Te escucho todos los días Besos 11 2784 1073 Hola Les quería contar La historia De mi abuela Con la virgen Era en los años 60 Y mi abuela Estaba haciendo Un tratamiento Muy invasivo Contra la sinusitis Y otras afecciones Respiratorias Que tenía Y se entera Que quedó embarazada De mi mamá Los médicos Le decían Que aborte Que el embarazo No iba a salir bien Por todos los medicamentos Que tomó Y que el bebé Tampoco iba a estar bien Y mi abuela Le decía lo mismo Y mi abuela Que no Que no Ella no quería Y empezó Mi abuela A soñar A la virgen Y la virgen Le decía Que todo iba a salir bien Y que Iba a tener Una nena sana Inclusive En uno de los sueños Se le apareció Como con una ropita rosa Y bueno Mi mamá nació Sin ningún problema De salud Para sorpresa De todos los médicos Les mando un beso Diez de la noche Como protagonista Como protagonista Silvina No más Al punto Que para él Que para él Tenía fe Aparte de todo Lo que decían Los demás Así que bueno Él me derivó Al hospital Santo Johnny Donde Yo ahí fui atendida La verdad Que excelente Los médicos Me dieron Un panorama Bastante parecido Pero que bueno Que ellos iban a hacer Todo lo posible Y bueno Así que Así fue Pero bueno Antes de Llegar a esto Yo Ese día Antes de ir Al hospital La verdad Que Días antes Me habían pasado Cosas parecidas En cuanto a la virgen Porque La verdad Que salimos Ese día Que me dijeron Que no me podían operar Con mi marido Llorando Porque Que hacíamos Entendés Porque Fuimos con una situación Y terminamos saliendo Con la peor de las noticias Claro Y bueno Ese día Yo Temprano Había estado acomodando Cosas de mi mamá Que ya está fallecida Y entre todas estas cosas Que en realidad No le O sea Es como estar acomodando No le presté atención Y entre todas estas cosas Había una medalla Pero yo la guardé Todo Bueno Vengo del médico Y a la tarde noche Cuando ya me dicen Todo eso Me acosté Que Al otro día Tenía que ir al hospital Santo Yani Y yo no sigo Ninguna No sigo Ninguna página De Instagram Ni de Facebook Nada Relacionado A Santo Ni de Virgen Más allá de que soy creyente Pero no sigo Ninguna página Y yo ese día Me acosté La verdad Que muy mal Con toda la situación Que me había enterado Y apenas abro El Instagram Me salió La medalla milagrosa La Virgen Y dos medallitas En la misma foto Cuando la miro Le digo a mi marido Sabes que esta Esta medallita Me parece que es La que yo encontré En la cartera De mi mamá Hoy Temprano Y le digo Mañana Antes de irnos Voy a verlo Y así fue O sea Yo me puse a leer todo Que encima Había muchas similitudes Conmigo Que se la había Progresivo a Sor Catalina Un 18 de julio Que yo nací Un 18 de julio Había como muchas cositas Y la verdad Que Nada O sea Y todo lo que decía Era Que todo aquel Que lleva su medalla Y tenga fe En ella Ella lo iba a cubrir Con su manto Y como que se ponga En manos de ella Viste Nada Me empezaron a caer Las lágrimas Al otro día Me levanté Y antes de irme Fui a buscar Eso Y si Era la misma Era la misma La misma Y si que Nada Mi marido Se sacó Una cadenita Y me la Me la puso Y hasta el día De hoy La tengo conmigo No me la saco Así que Vos Choy Te preguntaba Y ahora Te lo pongo Al aire Vos sentís Que la virgen Estuvo O sea Que vos Si bien Creías No eras Fanática Pero que Esta cantidad De señales Que te fue dando Que entiendo Que no crees Que son coincidencias Sino que A propósito Te estaba mostrando Mira estoy acá Ayudándote Que fue milagrosa Tu recuperación Porque de hecho Si te estabas Ya te habían dado Casi por muerta Y estás acá Hablando con nosotros Evidentemente Te pudiste sanar Si no Yo te O sea Hoy me lloraba Como te dije hoy Yo el año pasado Para estos días Yo no sabía Todavía Yo me internaba Un 13 de diciembre Pero todavía Para estos días Yo no sabía Que día me iban a internar Y que iba a ser de mi Entendés Yo no sabía Que me esperaba Para mañana Entendés Yo Si bien nunca Tuve dolor O sea Pero si tenía Una panza Que parecía Una embarazada Pero Yo no sabía Que me iba a pasar Claro Encima Todo lo que me decían Mira si Está tomado esto Yo te voy a sacar esto Y te voy a hacer esto Y vas a tener que Vivir de por vida así O sea Todas No eran cosas buenas Eran todas Cosas malas Claro Y ese día Cuando Cuando vi eso Dije Yo me voy a poner En manos de ella Porque así Tiene que ser Y así fue Y yo creo Que la fe Y No hay con que darle Es más Yo Algo que no te conté hoy Fue que Yo el 8 de Me fui a caminar A Luján Como en todos los años Y yo ya estaba Panzona No con la panza Como cuando me operaron Pero si Ya tenía panza Y te juro Que había veces Que no podía caminar más Y Nada que ver Con la Virgen De la Medalla Milagrosa Que es con la que Te estoy contando Pero si le pedí Que quería llegar Que me ayude a llegar Y bueno Llegué Llegué también Caminando a Luján Pero Esto de la Medalla Milagrosa La verdad que Yo le digo A todas las personas Que estén pasando Por una situación A la que yo pasé Igual Que yo tengo que seguir Con los controles Porque Si bien cuando hicieron Las biopsias Dio que yo tengo Que tuve Que estuvo el cáncer Adentro a mí Y me tengo que seguir cuidando Gracias a Dios No se ramificó No está en otros lados Y yo creo que eso Mucho tuvo que ver La Virgen Y mi fe Y mi buena predisposición A decir Yo voy a estar bien Que bárbaro Que bárbaro la verdad Silvina Gracias por estar con nosotros Te mandamos un abrazo Gracias Héctor Y la verdad Hermoso El programa Como siempre Vos Que hoy te conocí Sos tal Igual Que en la radio Así Copado Con la buena onda Él es así Así que Nada Y las chicas De la producción Un amor también Gracias Te mandamos un beso Un beso Un beso grande Héctor Chao 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 Diez de la noche Con dieciocho minutos Hay muchas historias Dice Rato Yo creo en el más allá Hay otra dimensión Paralela a la nuestra A la cual no podemos cruzar Pero ellos sí Lo hacen de maneras diferentes Creo que jamás Se van de nuestro lado Los seres que amamos Y que nos cuidan Como siempre Como ángeles Ojalá pueda verlos Así como comentan Todos en el programa Aparecen como si estuvieran vivos Te dan ganas de abrazarlos A mí por ejemplo Me gustaría abrazar A mis abuelos A mi sobrino Decirles que los amo Yo sé que lo saben Pero ese abrazo Sellaría mi dolor Bendiciones para todos ustedes Amo este programa Desde Navarro Provincia de Buenos Aires Héctor Dicen los mensajes El programa está cada vez mejor Y claro que existe Lo paranormal Claro que existen Los milagros Hace tres años Me pasó algo El abuelo de mi sobrino Lo fue Escuchen esta historia El abuelo de mi sobrino Lo fue a buscar al jardín Como a veces lo hacía Pero la maestra Lo notó raro Y no se lo dio A la tarde Cuando la madre Lo fue a retirar Le dijo Hace un rato Hace un rato Vino el abuelo Lo vi confundido Por eso no le di al chico La madre Se quedó blanca Porque ella Había estado Todo el día Haciendo los trámites De defunción Y cochería Del abuelo Que había muerto La noche anterior Hola Héctor Soy Henry Voy a contarte Mi historia Con la Virgen De la Medalla Milagrosa Corría el año 2014 Cuando después De varios años De vivir para el trabajo Hacer mi casa Comprar el auto Y digamos Que a mi familia No le falte nada Comencé a sentir dolores Al principio No les di bola Porque creí Que eran musculares Por tanto trabajar Pero Como eran Cada vez más fuertes Me vi obligado A ir al médico Después de varios estudios Me detectaron cáncer Y en ese momento Me dije No Todavía me falta Mucho por hacer Mi idea No era estar bajoneado No quería que mis hijas Se quedaran sin padre Como muchas veces En plena juventud Uno tiene esa soberbia De hacer lo que le parezca Me estiparon el cáncer Yo no era muy creyente Pero cualquiera Que se opera Sabe que En ese momento Te llevan al quirófano Pensás Obviamente Que está la posibilidad De no despertar jamás Ese era mi gran temor A todo esto Mi hermano Salía de novio Con una chica Que era muy creyente De la virgen Y me dice Mirá Antes de entrar Al quirófano Te voy a prender Una vela Y le voy a pedir A la virgen De la medalla milagrosa Yo Asiento con la cabeza Y me entrego A los médicos Al despertarme De la sala De terapia intensiva Me doy cuenta En ese momento Que estoy vivo Que estoy en este plano La novia De mi hermano Mi cuñada En ese momento Me cuenta No sabes lo que pasó Con la vela Que te prendí Se formó La imagen De la virgen Yo incrédulo Pero todavía Aferrado A la vida Le dije Ah sí Bueno Después me mostrás De más está aclarar Que salió todo bien Me curaron los médicos Guiados por esta virgen Ven las imágenes Y sacan las propias Conclusiones Para mí es la imagen De la virgen A partir de ese momento Mi vida cambió Dejé de ser un obsesivo Del trabajo Me dediqué más tiempo A mi familia Y sentí Que me dieron Una segunda oportunidad Para vivir Empecé a salir De vacaciones A disfrutar Del aire libre Resulta que mi amiga Un día Se llevó a mi casa Una manta Que era de mi hija Cuando era bebé Ella al llegar A su casa Me llama Y me dice Que se la llevó Porque le gustaba Y que yo se la ponía A mi perrita Y después le dije Que me la devuelva Pero bueno Esos son recuerdos Que también les quiero traer Y que seguramente En esa manta Están plagados de amor Quería contarles Mi historia Y les mando Un abrazo enorme Los escucho Todas las noches Hola Buenas noches Paranormales A ver Estuve escuchando Al muchacho Que habló Sobre el tema De las plantas De banana Les comento Que yo viví En Paraguay 12 años Mis abuelos Son de allá Y allá también Se habla sobre el tema De las plantas De banana Fundamentalmente Porque Ustedes conocen La leyenda Del pomberito Bueno Ellos lo asocian Con que Tienen dueño Esas plantas Y El pomberito Se halla Él Siempre está Entre las plantas De banana Y también Arriba de los árboles De mango Pero fundamentalmente Según lo que cuentan La gente De allá de Paraguay Que Le pertenecen Al pomberito Por eso Si es que Uno Las saca O las corta Le empieza a pasar Cosas Porque además Hay que recordar Que el pomberito Es Protector De La naturaleza Y si uno Maltrata Los animales O la naturaleza Él siempre Los castiga O Te empieza a hacer Cosas Así que Según lo que La gente de Paraguay Cuenta Viene por ese lado Saludos Tienes razón Yo los escuché El otro día Cuando hablaban De la planta De banana Y es cierto Que trae mala suerte Sobre todo Cuando vos no Pedís permiso Para arrancar La planta Ahí es donde Rompés Faltás el respeto Rompés la tradición Y la otra planta O la otra vegetación Que trae Traería Mala suerte Si le faltas el respeto Es la higuera Ah mira También La que da higos Higos La higuera De hecho Hay muchas historias En el norte Del país Donde la higuera Es sinónimo De pactos Con el diablo Bajo la higuera Se hacen Muchos trabajos De magia negra Muchos ritos Satánicos Bueno Si nos están Escuchando Amigos Y amigas Sobre todo Bien rurales Que son los que tienen La historia viva Los que la han visto O fueron testigos O protagonistas Que nos cuentan 11 27 84 1073 Ese es el whatsapp paranormal Podés mandar un audio Podés escribir tu historia Y la leemos nosotros O podés salir al aire vos Escribí vivo La palabra vivo Te llamamos por teléfono Y salís al aire Regalamos un libro paranormal Entre los audios que lleguen Y las historias escritas Al 11 27 84 1073 Kevin Estás en vivo ¿Cómo te va? Se está grabando la llamada Epa, epa Te estamos grabando Por las dudas Como en control de calidad Kevin ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien Esto Eso que se está grabando la llamada Lo pusiste vos, ¿no? Sí, sí Para pasar la llamada Ah, bueno, bueno Me quedo tranquilo Bueno, Kevin Tu historia tiene que ver Con una parálisis Sí Yo trabajo En un hospital oncológico El Anus Esto me pasó hace dos meses Como trabajo yo Los fines de semana No hay mucha gente O sea No va mucha gente al hospital Y ese día Habían tres pacientes Nada más Porque generalmente Mueren muchos ahí Son personas viejas Y ese día Las enfermeras me dijeron Que me quede tranquilo Que vaya a mi sala Y nada Que descanse un rato Y voy Y nada Cerré los ojos Porque me ardían mucho los ojos Y en una me dormí O sea Estaba con los ojos cerrados Pero escuchaba Digamos La televisión Del hospital Todas las chicas Que estaban adelante Hablando Y en una escucho Que entran dos enfermeros Una mujer y un hombre Entran a la sala Donde yo estaba Y yo estaba Boca abajo Cuando abro los ojos Tenía las manos llenas De pintura azul de pelo No sé por qué Y vuelvo a cerrar los ojos Y me estaba Tiniendo el pelo No entendí por qué Pero bueno Entran las dos personas estas Y se estaban riendo Y hablando entre ellos Pero no entendía Lo que hablaban Y el hombre Y en una Me tiran un camillero En la espalda Porque yo estaba Boca abajo Me tiran un camillero En la espalda Y ahí me alerto Y dije Bueno Vinieron enfermeros Y necesitan la sala Y falta vergüenza Porque yo estaba Dormiendo Y estaba tan cansado Que no podía moverme No me podía mover Y abro los ojos Y la chica Escucho que me dice Despertame Y el hombre Le dice Dejalo vamos El hombre se va Y se ríe Y la chica se queda ahí Y escucho que se sienta En la silla Que estaba al lado mío Pero yo no podía verlo Porque estaba mirando Contra la pared No podía ver nada Y la chica Se queda ahí Un rato Como dos minutos Callada Sentada al lado mío Y escucho que me grita Como entre asustada Y no sé Nerviosa Y me dice Despertame Y cuando dijo eso Me pude levantar Y miré al costado Y no había nadie No me dio miedo Pero cuando salgo Cuando me levanto Tenía un dolor De cabeza Muy fuerte Y estuve todo el día Y toda la noche Con un dolor Muy fuerte de cabeza Y subo arriba Para ver si estaba Todo bien Si no murió alguien Porque suele morir Mucha gente Como dije Y nada Bajé abajo Y le digo A la chica De recesión Le conté A la señora Y me dijo Que ella Ella trabaja O sea Trabaja a la madrugada También Y dice Que veo a una señora Que murió en el hospital Y la suele haber seguido Y nada Nos quedamos Tipo Y bueno Cuando vine a mi casa Le conté a mi vieja Me dijo Capaz que te está Te quise salvar De que no te muera Porque como le dije Estaba con un dolor Muy fuerte de cabeza Y toda la noche Nunca me pasó algo así Y nada Eso fue lo que me pasó Fue muy raro Nunca me pasó Nunca tuve una parálisis Del sueño Nada La primera vez Que me pasó algo así Gracias querido Kevin Por estar con nosotros Un abrazo Chao Chao Estamos en vivo 10 de la noche 28 minutos En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Me gustaría Ya que estamos llegando A las 10 y media De la noche Verte En un video Vertical Teléfono vertical Así lo podemos compartir En las historias 20 segundos De video vertical Ahora va a sonar Una canción Pero mientras suene La canción Vos podés hacer el video Te lo adelanto 20 segundos De un video vertical Mostrándonos Cómo se vive El ritual De la noche Paranormal En la pop Con quién estás Escuchándonos Si estás con la familia Grabalos vos Y grabate con ellos Vertical el teléfono Si estás En la calle Con auriculares puestos Y podés hacer un video Selfie también Héctor Mona Mira acá estoy Escuchándolos Caminando por Tal calle En tal barrio Si saliste a hacer Gimnasia Ejercicio Estás en una plaza En un parque En algún lugar del país Frena un cachito Tirate en el pasto Si podés Grabá el video Y decí Héctor Mona Miren acá estoy En tal parque En tal provincia Haciendo gimnasia Escuchándolos a ustedes Si estás laburando Tantos amigos Y amigas de seguridad Tantos policías Hombres y mujeres Que están laburando En patrulleros Camioneros Choferes de micro Bueno Obviamente No los que estén Conduciendo Pero si los que puedan Tomar un teléfono Y grabarse Vertical Y mostrarnos En 20 segundos Como se vive El ritual De la noche Paranormal En la pop Esos videos Los compartimos En nuestras redes sociales Podés enviarlo Ahora Grabalo Y envíalo Vertical Al whatsapp Paranormal 11 27 84 10 73 Te quiero ver 11 27 84 10 73 Si usas instagram Directamente subilo A instagram Como una historia Tuya Y etiquetanos Arrobanos Arroba Héctorlocutorok Arroba Soy la mona ok Subi la historia Video vertical Mostranos como nos escuchas Arroba Héctorlocutorok Arroba Soy la mona ok Como nos gusta Picantearla un poco Si tenés la tele De fondo Y está gran hermano Algunos de los programas Que está al aire Yo te propongo Que el video Diga algo así como Del mono no existís Yo escucho la noche paranormal O que la normal no existís Yo estoy escuchando la noche paranormal Para fantasmas No me quedo con los de la tele Me quedo con los de la radio O algo así Armalo vos Etiquetanos también Si lo subís a instagram Héctorlocutorok Soy la mona ok O si lo mandas al whatsapp También acuérdate Video vertical Nos gusta mucho esto de Que fue como un mantra De este programa Apaga la tele No seas careta Posta te lo digo Todo lo que está al aire En la tele ahora Lo suben después a youtube Y si No sé Si hay algún fanático De gran hermano Lo importante Lo suben a twitter Después Todo Vas a buscar Las tres cositas importantes De las dos horas de programa Y tres cosas importantes Esas tres Las ves después De las doce de la noche En redes Bien No nos garques Quédate acá Videos Viendo el ritual Siguiendo la noche paranormal Lo mandas En instagram Como una historia Etiquetanos Arroba Héctorlocutorok Arroba Soy la mona ok O por whatsapp También video vertical Mándalo Al 11 27 84 1073 Te doy una historia más Y vamos a descomprimir un minuto Dice Alejandra No todos Tienen la capacidad De las personas Que acaban de salir al aire Con la virgen No todos pueden ver A los seres que ya no están Mi mamá Estaba en un pasillo De un hospital Esperando a que la llamaran Para entrar a quirófano Había tenido una caída De la nada Aparece un hombre En el hospital Que sabía todo lo que Le había pasado a mi mamá Y quien le provocó La caída De ella Mi mamá se asombró Él le dijo Que se quedara tranquila Que Dios La iba a proteger Y cuando mi mamá Se limpia la cara Porque se puso a llorar Levanta la vista No había nadie Ella sola En un pasillo largo Se levantó del piso Como pudo Buscó a esa persona Y nunca más La vio Che esta historia Es rara Porque Está contándonos Que en un hospital La mujer estaba esperando Para entrar al quirófano Aparece un hombre De la nada Que la empuja La tira al suelo A la mujer El hombre Que la empuja Le dice Quedate tranquila Que vas a estar bien La mujer La mujer se limpia Los ojos De las lágrimas De haberse caído Del llanto Y el tipo No estaba más Es raro Porque la empuja Pero le tira Una buena onda Después Es raro Sí Totalmente Y aparte Como que sabía Todo de ella Por eso se impresionó Tanto Que entre llanto Y llanto Cuando se saca La mano de la vista No No ve a nadie Chicos Dice Remy Creo absolutamente En el mundo paranormal Recuerdo que era un día Miércoles Y me dije Voy a llamar al albanil Pasó el jueves Y tampoco lo llamé El día viernes Me entero Que había partido El mismo miércoles Que yo lo pensé Seguro estaba conectada Héctor Mona En el hospital central De Mendoza Hay una figura negra De una mujer Y muchos casos Averigüen Bueno Están llegando Muchas historias 10.34 Hoy Las apariciones De la Virgen Fueron protagonistas En la semana Del 8 de diciembre Descomprimimos Con una canción Y seguimos No te vayas Hola Buenas noches Mi nombre es Jonathan González De José C. Paz A mí Cuando era Más joven Era adolescente En casa Pasaban muchas cosas Teníamos antes Un ventilador de techo Que nos aumentaba En la velocidad Nos destapaban Nos tocaba Lo mío Lo más impactante Que me pasó Que estaba acostado A la noche Justo había cortado La luz Y el reflejo De la luna Daba Con la ventana A mi hermano Y yo Y agarré Y sentía a alguien Como que me respiraba En mi oreja En mi oído Como que me respiraba Y yo Estiraba la mano Hacia el costado Derecho De donde estaba yo Y no había nadie Y yo le decía A mi hermano Abraham Le decía Abraham ¿Está despierto? Sí estoy despierto Y yo lo tenía Él del frente Era dos camas Cuchetas Y estaba del lado Del frente Y yo le decía Ah bueno Le decía Y yo para no decirle Lo que me pasaba Para que no tenga miedo Y sentía de nuevo Que me respiraban Y yo agarré mi sábana Y me tapé Toda la cabeza Ahí como que me estiraron Y yo hice fuerza Y ahí me estiraron Y sentí un escalofrío Sentí un frío en la espalda Que grité Le dije el nombre De mi papá O sea Le llamé a mi papá Y lo levanté A mi hermano Rápido Lo agarré de la mano Y luego salimos de la pieza Y le agarré Y le dije Le dijimos Le dijimos a mi viejo Que pasó esto Que esto Y lo otro Me destaparon Y no pasa nada Viste como típico Papá No pasa nada Vayan a votar Y después Bueno fue mi hermano Y él estaba hablando Como si fuese Que estaba hablando conmigo Que le decía Que pase Pasada Le decía Que estaba parado En la ventaja En la puerta Y yo agarré Yo estaba al lado de la cocina Del otro lado Y le decía ¿Con quién está hablando? Y salió corriendo de él Y dijo Se me paró alguien Se me paró una sombra Algo ahí adelante mío Pensé que era vos Y cosa Y le hablé Que pase Y agarré Como me hablaste vos Pasé sobre él Digamos O sea Como que Lo empujó Pero o sea No lo tocó Pasó de largo Así que Que nada Fue algo Increíble Esos días Y después Mi hermano mayor Vio a una mujer Con flequillo Con un vestido blanco Típico como película Pero la verdad Que la pasamos Un mal momento Porque no fue nada Protector Ni nada Fue algo que lo molestaba Y no se asustaba Después no prendían las luces Corrían descalzo Fue algo increíble Saludos Y buen programa 10 de la noche Con 43 minutos Estamos en vivo Para hablar con nosotros 011 4-535-4204 011 4-535-4204 Llámanos ahora Contanos tu historia paranormal En Whatsapp 11-27-84-1073 Audios de Whatsapp Al 11-27-84-1073 O la palabra vivo Al mismo número 11-27-84-1073 ¿Qué es la transcomunicación instrumental? La nombramos mucho acá Para buscar una definición exacta Es una técnica electrónica De comunicación Con nuestros seres queridos Que están en otro plano Se realiza desde hace mucho tiempo La mayoría de la gente Usa para grabar hoy Los celulares La tecnología te permite Dicen los que realizan esta técnica Te permite conectar con los seres queridos Te aportan pruebas irrefutables De la sobrevivencia Que afirman a través de los mensajes Que ellos viven Pero en otra dimensión Y que la muerte no existe La muerte es solamente Una transición De nuestros seres queridos Hacia una nueva vida En donde se nos anticiparon Y en donde nos vamos a encontrar TCI Transcomunicación instrumental Es un fenómeno mundial Miles de personas Transcomunican con amor Y con fe Hasta acá puede ser Una ilusión Una sugestión Pero queremos compartir con vos Algunos audios De grabaciones De personas que estaban Realizando transcomunicación Y que recibieron mensajes De sus seres queridos muertos Es muy fuerte esto Escuchen esto Porque Es el caso de Alicia No damos los apellidos Alicia estaba hablando Hablando con su hija muerta Con su hija Laura Fallecida Alicia Le pregunta Porque esto es así Vos pones a grabar Con un ruido de fondo Un ruido blanco Y vos haces preguntas Vos con tu oído No escuchas nada Pero cuando revisas La grabación Se escucha tu voz Y se escucha la voz Del ser querido Que no está Alicia Hablando con su hija Laura Fallecida Dice Hola hija querida Quiero saber Cómo estás Quiero saber Si estás bien Y en paz Eso pregunta Alicia Y en la grabación Se escuchó esto Ponelo de nuevo Mauro Paz Yo ahora en paz Recordá Alicia le pregunta A su hija muerta Hija querida Quiero saber Cómo estás Estás bien Estás en paz Y la hija Le responde Paz Yo ahora en paz Escucha Lo escuchaste ahora Yo ahora en paz ¿Cómo se explica esto? No está trucado No es una broma ¿Cómo lo explicas? O sea De verdad Hay algo más Que queda grabado Hay más audios Noelia Se estaba comunicando Con su hijo También muerto Con Luis Hijo querido ¿Me podés decir tu nombre? Porque claro También Hay un margen de error O un mínimo riesgo De entablar un contacto Con una entidad Que no sea tu hijo O con tu familiar Como cuando está la media Y baja otra persona Y hay una confusión ahí Y aparte No pueden ser Todos espíritus A veces buenos Lo que decía Al principio del programa Bueno mira lo que pasa acá Noelia le habla A su hijo Luis Que está muerto Hijo querido ¿Me podés decir tu nombre? Y se grabó esto Escucha Una vez más Cuesta un poco más Acá descifrarlo Pero Dice la madre Que reconoce En el fondo del ruido A la voz de su hijo Diciendo Luis Luis A ver Este me cuesta un poco A mí Escucharlo Hay mucho más ruido Más fuerte No es tan clarito Como el primer audio Sigue hablando Noelia Dice Luis Ya sabés con quién estamos Y vos con quién estás Y se escucha esto Luis Querido Mamá y papá Te están llamando Ya sabés dónde estamos ¿Me podés decir Con quién estás Hijo? Se escuchó Pedro Se escuchó Pedro Pedro era O un tío De este chico Que también estaba muerto Escuchá de nuevo Ponelo de nuevo completo Ahí se escucha la madre también Luis Querido Mamá y papá Te están llamando Ya sabés dónde estamos ¿Me podés decir Con quién estás Hijo? Pedro Te digo Y me gustaría escucharte En un audio De whatsapp 11 27 84 1073 Estos audios Que lleguen ahora Pongámoslo al aire ¿Crees o no crees en esto? Porque acá sí Hay que ponerle Voluntad En el sentido de Creo o no creo No creo que haya Medias tintas Creo que Del otro lado Estarán aquellos Que dicen Che loco De verdad Hay algo más Y otros que dicen No es su gestión Igual explícamelo Teniendo en cuenta Que no está trucado El audio O sea Acá no hay chance Que digan No, lo agregó No, no, no Está trucado ¿Cómo lo explicas? ¿Crees en esto? 11 27 84 1073 ¿Te animarías A entablar un contacto Con un ser querido Fallecido por transcomunicación? Audios Al 11 27 84 1073 Hay más Durante una meditación grupal Donde estaban realizando Transcomunicación instrumental Esto era en vísperas Del día de la madre Se grabó este material Escucha En el final del audio Se escucha la palabra Madre Escuchen Madre Como un susurro ¿Viste? Hay más Néstor se estaba comunicando Con su hija fallecida De nombre Mariana Cuando inician La transcomunicación Y anticipándose A la pregunta De su papá Mariana lo saluda Le dice Hola papi Escuchen 19 de mayo ¿Escuchaste? 19 de mayo Empezar a relatar Claro El hombre iba a empezar A contar la data Para que quede El registrar a la grabación Y lo interrumpe La voz de la hija Muerta Porque no es que estaba La chica ahí Escucha Hola papi Arriba de la fecha 19 de mayo Hola papi Lo saluda Esto es transcomunicación Otro caso Amalia se estaba comunicando Con su hija Mariana ¿Sabes? Le dice ella Y recordá siempre Que mamá Papá Y todos te queremos mucho Y la hija fallecida Le responde Me quieren Escuchen Sabes Que recordás siempre Que mamá Papá Y todos Te queremos mucho Me da escalofrío Porque ahora que sé Lo que dice Me quieren Lo escucho como Hasta con un susurro Casos de transcomunicación Mabel Se estaba comunicando Con su hijo Emiliano Emiliano ¿Cómo es el lugar Donde estás? Y Emiliano responde Re lindo Te quiero Re lindo Te quiero ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te cae esto? ¿Cómo lo percibís? Estamos en vivo 8 minutos Para que sean las 11 de la noche Audio de Whatsapp Te escuchamos ahora 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Si querés hablar en vivo Escribí vivo Y te llamamos ya por teléfono Te llamamos nosotros a vos Escribí la palabra vivo Por Whatsapp 11 27 84 1073 O llamame al directo Al 4 535 42 04 Hay más audios Pero quiero escuchar a la gente También en vivo Te quiero escuchar a vos Transcomunicación ¿Qué dicen en el Whatsapp de la pop? No, la verdad que es loquísimo ¿Viste? Es bastante Es creer o no reventar Pero eso se nota Que no te ha trucado Que no te ha trucado No te ha armado No te ha agregado Antes que creer hay que respetar Me gusta esa mirada Porque hay esos incrédulos Pero que también le faltan al respeto Y así les va también En el otro extremo está el fanático Este dudar de todo Dudo de los escépticos Yo también Dudo del que me dice Yo no quiero nada Héctor, te morís Y no pasa nada Bueno, yo dudo de ese Y también dudo del que me dice No, son todas energías Bueno, también dudo Pero en el medio Aparecen estas historias Que tienen que ver con gente Que perdió un ser querido Como un hijo Que no va a inventar Que no va a truchar el audio Que lo graba Lo escucha Y no solamente lo graba Lo escucha Lo vive Sino que son personas Tan generosas Que lo comparten Con vos Conmigo Con nosotros Que dan su audio Y dicen Mira, acá está la voz de mi hijo Ponete en el lugar De alguien que perdió al hijo Ponete en el lugar De alguien que te dice Sí, mira, mi hijo se murió Pero acá me habla A través de la transcomunicación Por eso digo Abramos un poco Las orejas El corazón y el alma A ver qué dice la gente Hola, buenas noches Mi nombre es Walter Acá de Seiza Y somos una empresa de custodia Que he trabajado Con mi compañero Kevin Y mi historia es que Cuando pasamos por En el medio del campo Donde estamos En Tristán Suárez Llegamos a un lugar Que Escuchamos muchísimos Susurros Como que te están hablando Pero no se entiende bien Lo que te dicen Siempre que pasamos por ahí Hace interferencia La radio Y escuchamos Susurros Del lado De Afuera Y Según se Se comenta De que ahí murió Una mujer De que Murió ahorcada Pero no sé En qué tiempo Ahora ha sido eso Pero se escucha Susurros Y es terrible Es terrible Nadie quiere pasar por ahí La radio está muy buena Y bueno Que vuelva El Padra Cuña Se fue a España Por eso No está más Hay más audios De Whatsapp A ver qué dicen En el 11 27841073 Hola Héctor Buenas noches La verdad estoy Escuchando esto De la Transcomunicación Increíble Impresionante Yo sí Creo Porque creo que hay Algo más Por las experiencias Que tuve Y La verdad que no sabía Esto Impresionante Impresionante Muy bueno Y uno más Tenés 11 27 84 1073 Hola Buenas noches Mirá Héctor Para mí Creo yo Que un padre No va a joder Con la muerte De un hijo O sea Por un lado Te da como Es re loco Yo La verdad Como hijo Del oyente De ese respeto Todo Pero Pienso también Que un padre No va a joder Con la muerte De un hijo O sea No va a estar jodiendo Haciendo pavada Para mí Sí Pasó Tengo más audios De transcomunicación Te voy a pedir Los últimos dos Mauro Le digo a Campañolo José Se comunica Con su madre Querida mamá Soy José Estoy viajando pronto ¿Me podés decir dónde? Le pregunta él A la madre muerta La madre responde A Chile Escuchen A ver Mirá Yo no escucho Clarito a Chile Pero si escucho Como las sílabas ¿No? Como las vocales Y escucho Entonces digo Bueno Ponele que no se escucha A Chile Pero entonces ¿Qué fue eso Que se escuchó? Porque tal vez Estar muerto Es estar en otro plano Y querer gritar Para que los escuchemos Nosotros Y no llega la voz Como si estuvieran En este Llegan así Susurros Voces ahogadas Mari y Antonio Se estaban comunicando Con su hijo Pedro Su hijo Pedro Muerto Pedro ¿Puedes decirnos Dónde o con quién estás? Y el chiquito Le responde Mami te amo Escuchen Una vez más Mami te amo La transcomunicación Es una técnica Que tiene muchos años ¿No Mona? Muy antigua Estoy viendo Héctor Al pionero En TCI Como se le llaman siglas Friedrich Jurgensen Pude escuchar voces En el año Escucha bien 1959 Para los que nos están Escuchando Es la técnica Electrónica De comunicación Con nuestros seres Queridos Que se encuentran Como bien explicaba Héctor En otro plano De existencia Se realizaba Dentro de principios De moral y ética Para darle Algún sentido A quienes Hemos perdido Todos un ser querido Los pioneros Comenzaron Utilizando Cintas y grabadores De cassette Para practicar Esta técnica Pasó el tiempo Después siguieron Grabadores digitales Después siguieron Computadoras Después tablets Utilizando El ruido blanco De la tv Como fondo En un inicio Claro, claro Porque es donde Capta el sonido Blanco ¿Vos te acordás Cuando no había cable Que se terminaba La transmisión De la tele Y se escuchaba Se le decía La lluvia De fondo Exacto La mayoría de gente Actualmente Lo utiliza Para grabar Los celulares En efecto Decía uno De los pioneros Nosotros no hemos Inventado nada Porque de hace Milenios Prácticamente Todas las culturas Admiten el concepto De la inmortalidad Hoy La tecnología Permite a nuestros seres Queridos Aportarnos pruebas Irrefutables De la sobrevivencia Afirmándonos A través de los mensajes Que ellos Viven En otra dimensión Por supuesto Y que la muerte Es otro plano La muerte Es solamente Una transición De nuestros seres Queridos Hacia una nueva vida Esto de conectarse Con los que ya no están Con un poco Todo lo que estuvimos Hablando hoy Seres queridos Fallecidos Vírgenes Ángeles Y hay una canción Que en su letra En español Dice algo así como Estoy llamando A todos los ángeles Los extraño mucho Pueden escucharme En esa nube Toda mi vida Estuve esperando A alguien A quien amara Así se llama La canción De Lenny Cravi No te podés bajar Del auto Porque querés saber Cómo termina La historia Esto es La noche paranormal Hasta la medianoche En la pop 101.5 Hola mona Hola equipo Bueno definitivamente Me cuesta mucho Hablar O mandar mensajes Siempre Escucho la radio Desde las 8 de la mañana Hasta las 12 de la noche Vivo trabajando Todo el día Y bueno El del pomperito Si existe Hay uno acá Al lado de mi casa Hace muchos años Vino del Chaco Papá Un vecino Y bueno Una historia larga Lo rescataron Porque bueno Lo encontraron Arriba un árbol Ya casi muerto De estar Sin comer mucho tiempo Y lo curaron Hice una apuesta Por ahí Que se yo Bueno muchas gracias Muy buena la radio Gastón de Quilmes Gracias Para vos Gracias Llegó ella Como cada noche De lunes Trae historias Que tienen que ver A veces con leyendas Y en otros casos Con deidades Hoy hablamos mucho De deidades Hablábamos puntualmente De la virgen Y la figura de la virgen En la semana Del día de la virgen Y de los milagros Pero todas las culturas Tienen Muchos puntos en común Y aparecen muchos De estos seres De estas deidades Que acompañan Algunos son parte De la mitología Y para otras personas Son realmente Motivo De fe Real No No lo toman como Un hecho literario Ficcionado Ni siquiera cultural Excede eso Y termina siendo Realmente seres Con los que interactúan Es Azul Birenbaum Y está en vivo Con nosotros Hola Azul Bienvenida Héctor Mona Ay que placer Que placer Enorme De nuevo Estar en esta casa Muchas gracias Por recibirme Bueno vos venís Hoy Gracias también Por venir Obviamente para nosotros Nos encanta Que estés acá Venís con una deidad Para hoy Verdad Creo que fue Una especie de consulta Que hiciste con la gente En tus redes sociales También Sí Sí exacto Abrimos este espacio De deidades Pero también me gustaría Agradecerles a todos Los que escriben Por redes sociales Por un lado Los que escriben Para decirme Che quiero que hable Sobre esta deidad Sobre esta importante Figura religiosa De tal panteón Pero también Los que escriben Para simplemente Tirar buenas vibras Eso siempre nos ayuda Siempre nos hace bien Así que Le agradezco ¿Cómo te siguen a vos? ¿Cómo te encuentran? Arroba Azul Viren Así me siguen Arroba Azul Viren En todas las redes sociales Y bueno Hoy nos toca hablar De uno de los dioses Más conocidos Y también más misteriosos De la mitología celta En este caso Es uno de los De los tantos dioses Astados De los tantos dioses Cornudos Que aparecen En la mayoría De las mitologías Está el fauno Por ejemplo En la mitología romana Está el dios pan En la mitología griega En el hinduismo También hay dioses Astados También incluso En la mitología egipcia Pero ahora nos vamos A sumergir En un panteón Que no habíamos tocado Por el momento Que era el panteón celta Muchas culturas Dejaron registros Escritos Que informan A los historiadores Sobre sus dioses Y sobre todas las prácticas De culto Varias Con lujos de detalle Pero esto no sucedió Con el pueblo celta Tiene mucha iconografía Muchos dibujos A sus dioses Tallados en piedra Pero no tiene ningún texto Esto hace A la mitología celta Una de las más Misteriosas Del mundo Y para nosotros Que nos gusta Lo inexplicable Misterioso Paranormal La no información Y de alguna manera Alimenta Todo lo que tiene que ver Con la imaginación La creatividad Y el misterio Absolutamente De hecho Este es un dios Que ha sido tomado Por los neopaganismos Por las brujerías modernas Por la wicca También Y hablamos Del dios Cernunos Es un dios Relacionado Directamente Con la regeneración La fertilidad La virilidad La abundancia Es el amo De los animales salvajes Los terrestres Los aéreos Los acuáticos Y su rasgo Más particular Son los cuernos De ciervo Que él tiene Sobre su cabeza Fue venerado Ampliamente Dentro de la antigua Cultura celta Se expandió Esto por Britania Por la Galia Por Germania Y por diversas regiones De Europa Cernunos Era un dios Muy querido Muy adorado Era el dios De la riqueza De la prosperidad Pero los celtas No Entendían a la riqueza Ligada directamente Con el dinero Ok La entendían Ligada A la naturaleza Claro No es riqueza material Exacto Es Quizás es material Pero la entendían Pero no claro Entiendo A la naturaleza En función de lo que Te puede dar vida Exactamente Exacto Al alimento Al agua Al calor Al frío A todo lo que Proporciona la naturaleza Y de hecho Morfológicamente Cernunos Es muy parecido A un ciervo Y los ciervos Para los celtas Eran una de las principales Fuentes de carne Y de cuero Era el dios De la generosidad Del bosque Que después Llegó a representar Toda forma De riqueza material Y de prosperidad Y se lo representa Nosotros habíamos hablado Hace unas semanas De Odín El dios más poderoso De los pueblos nórdicos Bueno A Cernunos También se lo representa Al igual que Odín Como un anciano Como un hombre viejo Por la sabiduría Por la sabiduría Exactamente Héctor Y bueno Con cuernos de ciervo Que es algo Muy icónico Lleva una gargantilla De oro Un torque Que era Para los celtas Un símbolo De estatus De riqueza Y de liderazgo Dentro De hecho Los guerreros celtas Todos llevaban torques Como para tener Ese estatus Social En la mayoría De las representaciones Cernuno Está sentado Con las piernas cruzadas Como en posición De meditación Y como buen amo De los animales salvajes Está bastante rodeado De ellos A su alrededor Comen distintas criaturas De la abundancia Que Cernuno Sujeta En sus brazos Y por la cantidad De imágenes De representaciones Por la cantidad De iconografía Que tenía Cernuno Los antropólogos Significa el cornudo El que posee cuernos Y solamente aparece escrito Tallado en piedra En el llamado Pilar de los navegantes Que es un monumento Que se encontró De casualidad Abajo de la catedral De Notre Dame En París El catolicismo Durante la edad media Y durante la modernidad Intentó reiteradamente Suprimir la veneración De los dioses paganos ¿Y qué fue lo que hizo Con Cernunos? Lo asoció Directamente A la imagen Del diablo A la imagen De Satán Y la del macho cabrío Quiero hacerte Un punto acá Y quiero mostrarle Algo a la mona A Azul Que están en el estudio Conmigo Y a vos Te lo voy a mostrar En mi Instagram Porque voy a apretar El botoncito De publicar una historia Para que te metas En Héctor Locutor OK Las arrobe a ustedes Para que lo reposteen En su Instagram Y la gente pueda opinar Dentro de todos los gráficos Los arquetipos Que se hicieron De Cernunos Las ilustraciones Porque en definitiva Termina siendo Una reconstrucción En función de esta descripción Que te hacía Azul Encontré una Que me llamó Muchísimo la atención Se los voy a mostrar A ustedes primero Y después Te invito a meterte En mi Instagram A vos que estás escuchando Para que también Des tu opinión Y no te quiero condicionar Pero yo veo En esta ilustración Que les voy a mostrar Un parecido A una deidad Que tenemos más cerca Nosotros Les voy a mostrar A la mona primero No respondas A donde te lleva La imagen La primera asociación Que hace tu mente ¿Te llevó a algún lado A alguien? No digas a quien Sí Sí, te llevó Te lleva a algún lado A la muestra azul A alguien A ver si yo Soy el que está Condicionado O se lo estoy mostrando azul Esto no está preparado Se lo muestro a Campaniolo Que de ahí No creo que vea nada No ve tanto A Maki Vení Macarena Que también podés hablar Habilítale ese micrófono Ahora cuando entre Macarena Al estudio Porque en esto No está armado Y quiero ver Si vos que estás Del otro lado Sentís Percibís O conectás De la misma manera Estamos hablando De deidades De cernunos Voy a publicar la historia Apenas te la muestra vos ¿A dónde te lleva La imagen de cernunos? ¿A qué? Le pregunta Macarena ¿A qué deidad? ¿O a qué figura Que seguro conoces? No lo responda Decime si te lleva A algún lado Sí Ok Te lleva a algún lado Bien Bien Lo voy a publicar Tiene una serpiente En la mano Quiero decirle a la gente Lo acabo de publicar En mi Instagram La última historia En Héctor Locutor OK Es para que respondas Le puse una encuesta Héctor Locutor OK ¿A dónde te llevó, Mona? Cara de Jesucristo A mí Listo ¿A dónde te llevó? Sí, totalmente Lo mismo Lo mismo Lo mismo Vía Cristo Vía Jesús Y es La imagen es muy impactante Porque tiene cuernos Y una serpiente en la mano Y la cara es medio Terrorífica ¿Eh? Por eso lo que decía Azu Que lo terminaron Asociando a un demonio Pero tiene como Cierta bondad Y tiene también Esa maldad Impresa con los cuernos Como unas orejas Medio Puntiagudas Como si fuera un ñome Un duende Algo de eso La gente ya está votando Y esa coloración en verde ¿Y coincide con nuestra apreciación? Mirá Puse Parece Cristo Le puse a la gente en la encuesta Ah Sí 100% ya De la cantidad de gente Que está votando Es impresionante Muy fuertes los ojos Muy fuerte Pero es Cristo Con orejas largas y cuernos Sí El cabello largo también O sea También entendiendo Que para los que Han estudiado teología Gracias Maca No sé si te estás trabajando Pero Para los que han estudiado teología Te dicen que la imagen del Cristo Que conocemos Así no era La verdadera No, no, claro Estaba como Modificada Y recreada Y recreada Porque Claro Claro El cabello de Cristo Era como más gordito No tenía el pelo largo O sea Una vez escuché Héctor Que Que fuerte Que no El concepto Que de alguna manera Lo quisieron como Embellecer Embellecer Permiternos No, no, claro Con el concepto De belleza hegemónica Hegemónica Como dilgado Como una cara Con mucha serenidad Y que está muy alejado Del imaginario Que nos pintan Poéticamente Más robusto Con una cara Como más Con rasgos más duros No tan armónico Y con esa serenidad Grandote Como decirte Como Casi con la existencia Del hombre Grandote Posterior a Que se yo A miles y miles De años Pero si Robusto Grandote No con esa serenidad Si la barba Pero no larga Corta No el pelo tan largo Hay como varias imágenes Pero una Es la que asocia Inmediatamente Es esta Es muy extraño Estaba contándonos Azul Sobre cernunos Que bueno Se abren ventanas En el aire Con esto Que genera Que sigue alimentando El misterio Si y además Cernunos Lo que sucede Con los pueblos romanos Es que empiezan A linkearlo A conectarlo Con sus propios dioses Al mismo tiempo Para darle estatus A su propio panteón Y decir Ah estos pueblos celtas No es que tienen otros dioses Son los mismos dioses romanos Con otros nombres Lo llaman de otra manera Claro Exacto Entonces dicen No esto es el fauno En realidad El fauno del bosque Es una forma de Entre comillas Vapulear A las otras religiones De otros pueblos Y este Levantar Realzar A tu propio panteón Pero lo que sucede Con el catolicismo Es que toma la imagen De este dios Astado De este Macho cabrío Y la relaciona Directamente Con el diablo Y con las representaciones Que tenemos todos En la cabeza En nuestro imaginario Colectivo Que son los shabbats Los shabbats De las brujas De hecho hay una pintura Muy famosa De Francisco de Goya Que muestra A un macho cabrío Y a las brujas Haciendo el aquelarre Ese es como uno De los más conocidos Claro Googleás y te aparece Al toque Sí, sí, sí Así que se ha alimentado Muchísimo La imagen de Cernuno Se ha Bueno, se ha vaciado De contenido También con Con el paso De los siglos Pero es importante Saber que para Los antiguos celtas Cernunos O como fuera Que ellos Lo llamasen Era un dios Relacionado Con la bondad Con la generosidad Con la abundancia La fertilidad El placer También Y hay muchas incógnitas Alrededor de este dios Hay mucho, mucho misterio Alrededor de su figura De su culto Hasta de su nombre Como podemos ver Y seguramente En un futuro No va a ser Demasiado posible Una identificación Tan precisa O detallada Porque faltan Los papeles Faltan las escrituras Pero los historiadores Han sabido Dar algunas pinceladas Sobre esta Que es una De las figuras Más misteriosas Y más intrigantes Del mundo celta Oíme Repetinos A todo lo que Todo lo que te trae Ser nunos Esa descripción Que hiciste El dios De la fertilidad ¿Qué más? El dios De la abundancia De la fertilidad De la virilidad La sexualidad El placer La regeneración El amo De los animales salvajes Del bosque Con todo lo bueno Que tiene el bosque Y que nos da Y con todo lo malo Con todos los peligros Claro Con sus oscuridades ¿No? Con sus huecos Con sus misterios Todo eso representa Ser nunos Porque hay ciertas mitologías Que lo que hacen es Armar polos opuestos Bueno Este dios representa O la bondad O la maldad Este dios representa O la luz O la oscuridad Y hay otras mitologías Que dicen No Este dios representa Un todo Como si fuese Un shing shang Claro Claro ¿Sabes por qué te preguntaba Y te invitaba a repetir La descripción De los dones Si se quiere De ser nunos Porque me estaban escribiendo Recién Y me decían Me hacían una pregunta Que no tengo respuesta Pero voy a responder igual Porque como soy locutor Lo que no sé Lo de invento Pero no Me decían Che ¿Y se puede invocar A este dios? ¿Y se anima alguien A invocarlo esta noche? ¿Se animará alguien? Por eso te digo Es casi todo positivo Lo que dijiste Abundancia Fertilidad Digo ¿Se animará alguien De los que nos está escuchando Ahora En un rato Cuando se vayan a dormir A invocar a ser nunos A que se les aparezca En sueños A que se les aparezca En su habitación Búsquenlo Googleen Vienen la imagen Como para tenerlo presente ¿Se animará alguno De nuestros oyentes Esta noche de lunes 5 de diciembre A experimentar Entre comillas Un sueño con ser nunos Un sueño lúcido Un viaje astral A través del sueño Si yo fuera oyente De este programa Y escucho a alguien Como en este caso Me toca a mí ser el que dice esto Yo me animaría Por todo esto Como lo describe a ser nunos No me da miedo a mí Me da Una curiosidad misteriosa O un misterio Que quiero descubrir ¿Vos te animarías A invocarlo Azul? Siento que Es una presencia Con la cual me gustaría Hacer conexión Sobre todo porque Sobre todo Los que vivimos En las grandes ciudades Estamos muy desconectados De la naturaleza Claro Solo cuando viajamos Y nos podemos relajar En un ambiente natural Con ruidos naturales Con cascadas Con aire puro Ahí podemos empezar Quizás A conectar Un poco Con ese otro lado Que la naturaleza En la ciudad Es casi Inexistente Es imposible Es imposible Me gustaría La verdad Hacer conexión Con este Dios Y empezar también A reflexionar Sobre cuál es nuestra relación Más que con la Deidad Con la naturaleza En sí Claro ¿Cómo tratamos A la naturaleza? Vos María Te tenés que levantar Temprano Y tenés un día especial Y animate a invocarlo Antes de dormir Le voy a preguntar Lo mismo a la mona Y también teniendo en cuenta Que nosotros Estamos en la ciudad Pero ahora La radio está sonando En lugares De bosques De campo En Argentina Y en el mundo Entonces quizás Están como todavía Más proclives A ser protagonistas De algún evento Que tal vez No sé Ahora estoy imaginando Y le pongo palabras Tal vez no se te aparece Cernunos Vos que vivís En el medio del campo Tal vez no se te aparece Cernunos Pero imagino esta historia Esta secuencia Donde alguien ahora Se va a dormir En alguna cabaña En alguna casa de campo En el medio de la nada Se acuesta Invocando a Cernunos Y en el medio de la noche Un ciervo Golpea su puerta Esa es una respuesta Chicos No tenés que esperarlo Al tipo Como lo estamos viendo En el dibujo Puede venir Desde la naturaleza La respuesta Chicos Cernunos Tiene oración ¿Te animás A compartirlo al aire? Si Dios de lo verde Señor del bosque Te ofrezco mi sacrificio Te pido tu bendición Tú eres el hombre En los árboles El hombre verde Del bosque Quien trae la vida A la primavera naciente Eres el venado En celo Poderoso cuerno Del uno Que deambula Por el bosque de otoño El cazador dando vueltas Alrededor del roble Las astas del ciervo salvaje La sangre que se derrama Por el suelo Cada temporada Dios del verde Señor del bosque Te ofrezco mi sacrificio Te pido Tu bendición ¿Te animás a compartirla En tus redes? Nos arrobas a Zulia Mía Si la compartimos Por supuesto Finalmente Si tiene oraciones Que la gente lo invoca No Porque yo estoy seguro Que hay Que vienen respuestas Porque este programa No es religioso Es si se quiere espiritual No nos quedamos Con una mirada De la espiritualidad Vos le rezás a Jesús Dale Vos te seguís a Buda Dale Vos querés probar Con ser uno Dale también Entonces digo Bueno No fomentamos nada Negativo Todo es positivo Che gracias a Zul Por traer esto Gracias a ustedes Un placer ¿Te siguen en dónde entonces? Arroba a Zul Viren En Instagram Le pueden escribir Arroba a Zul Viren Ahora felicitándola Por su trabajo Por favor Arroba a Zul Viren Arroba a Zul Viren Ahí está en Instagram ¿Nos vemos la semana que viene? Sí, por supuesto Acá firme Junto al micrófono Esta semana Si querés podés volver también Te había dicho El jueves creo ¿No? El jueves nos vemos El jueves te veo Entonces el jueves Vuelve a Zul Viren Gracias a Zul por venir A ustedes chicos Quédense con nosotros Ya volvemos Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Once y media de la noche En la República Argentina Estamos completamente en vivo En la noche paranormal En un minuto Viene Fabiana Akin ¿Eh? Medium Para cerrar el programa Hay un tema muy sensible Que vamos a hablar con ella Pero ahora llegó el momento Te invito a escribir En Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central estreno Numeral de 20 a 24 Pop Radio Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central estreno Cuando termine la historia Si te animás Escríbeme en Instagram En Héctor Locutor OK ¿Qué te pareció la historia? En arroba Héctor Locutor OK O en el WhatsApp paranormal 11 27 84 1073 Suban el volumen Historia central estreno En el aire Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rossi Relata La historia central De la noche paranormal Esta es la historia real De tras el velo de la oscuridad En primera persona Me llamo Fabio Vivo en Ciudad de Vita Desde el minuto cero Soy fanático de este programa Hasta el año 2020 Pensé que cosas De índole paranormal Jamás iban a pasarme Pero bueno A todos nos llega la hora Fue justo cuando empezó Todo este quilombo De la pandemia Mi abuelo había fallecido A inicios de año De causas naturales Nuestra idea Era vender la casa Pero antes Nos trajimos Sus objetos personales Justo Estábamos organizando Una venta de garage Cuando explotó Eso de encerrarse La cuestión es que Nos terminamos quedando Con un montón de cosas Viejas en nuestra casa Nadie quería salir Y menos venir a buscarlas Acá comienza Lo que quiero contarles Porque cuando trajimos Todas esas cosas Fue que los fenómenos Paranormales Se desataron En nuestro hogar Para ir al baño Yo siempre me terminaba Chocando con un ropero Viejo de mi abuelo Que estaba contra la pared Del pasillo Me acuerdo que esa noche Me levanté para orinar Esquivé el ropero Y me sentí gardel Pero justo antes De llegar a la puerta Del baño Sentí que una cosa Me arañó el brazo Como el mejor De los locos Hablé solo en la oscuridad ¿Con qué me choqué ahora? Quise palpar con mi mano Y lo único que sentí Fue una corriente helada Pero eso no iba A ser lo peor Dos ojos rojos Emergieron de la oscuridad Salí corriendo Esa mañana Me puse rojo de vergüenza Cuando mi madre Preguntó por aquel olor La pise en el pasillo Ella no me quiso tomar en serio Pero dos noches más tarde También iba a conocer el horror Mi padre había fallecido Diez años atrás Ella tenía la costumbre De rezar cada noche Ante una foto de él Primero la escuché rezar Como siempre Pero después Pegó un grito tal Que me hizo correr Hasta su cuarto Lo primero que vi Fue a mi madre Con la mirada clavada En sus santos Retrocedía temblando Como si estuviese viendo Como si estuviese viendo Al mismísimo Satanás Miré hacia las imágenes Cristo, la Virgen Y otros santos Todos Estaban llorando sangre Las luces se apagaron Escuchamos algo Que podría describirse Como la voz En una grabadora Que es puesta a la inversa Seguido de eso Ocurrió una de las situaciones Más escalofriantes de mi vida Aún hoy Recordarla me hace lagrimar Yo quise tomar de la mano A mi madre Abrí la puerta de una patada Y salimos del cuarto La luz Se había ido en toda la casa Cuando llegué hasta la zona del living Me di cuenta de algo Mi mano Estaba sosteniendo el aire Yo recordaba haber tomado A alguien de la mano Escuché una risa diabólica Después Mi madre comenzó a gritar Nuevamente fui a su cuarto La abracé hasta que la luz regresó Allí me di cuenta Que tenía moretones En todo el cuerpo Pero no vayan a creer Que esas cosas Ocurrían solo de noche No Una mañana Mi madre había ido A una consulta con el médico Yo había invitado a mi casa Un amigo Que era experto en estos temas Nos sentamos en la cocina En un momento Él me pide ver una foto De mi abuelo Yo le digo que me espere Fui hasta su cuarto A buscarla La tenía guardada en un cajón La encontré Y estaba por regresar Cuando vi algo En el umbral De la puerta de mi cuarto Una sombra humanoide De como dos metros de altura Se quedó parada mirándome Se quedó parada mirándome Caminó en dirección a la cocina Yo quise seguirla Pero me quedé paralizado Varios minutos Cuando pude ir Encontré a mi amigo Con la mirada perdida El mate estaba en el piso Con la hierba esparcida Me dijo que tenía que irse Así Sin más Durante semanas Dejó de responder mis llamadas Llegué a pensar Que se había suicidado Pero me terminé enterando Que fue al convento Donde estaba un familiar suyo Tuvo la suerte De que lo dejaran entrar Con todo eso del COVID Hasta el día de hoy Se rehúsa a contarme Qué vio Una amiga de mi madre Nos dijo que adoptemos Un gato negro Para ahuyentar A los espíritus malignos Y así lo hicimos Cada noche Escuchábamos al animalito Correr por el pasillo Maullando Habrán sido dos meses Que pudimos vivir tranquilos Pero el mal Siempre busca la manera De retornar Una noche Habíamos salido con mi madre Al regresar Encontramos la puerta forzada Le dije que me esperase ahí Que yo iba a entrar Suerte que ella no lo hizo Por toda la casa Habían tripas Pelos negros Y sangre Una persona Estaba en cuclillas Devorándose Al pobre gato Le grité Degenerado De mierda ¿Qué haces en mi casa? Se dio la vuelta Allí En ese rostro ensangrentado Vi una cara familiar Era un señor De la calle Que vivía por nuestro barrio Pero jamás Había matado Siquiera una mosca Al duerme Comenzó a llorar Lo agarré de la mano Y lo saqué de la casa Le dije a mi madre Que no entrara Y llamamos a la policía Se lo llevaron Más tarde Me iban a decir Que él no recordaba nada Tampoco hallaron Sustancias en su sangre Fue ingresado A un manicomio Donde me cuentan Que jamás Volvió a comportarse De ese modo Al menos ahora Sé que tiene un techo Y una cama Con mi madre Llegamos a la conclusión De que mi abuelo Tenía entre sus cosas Algún objeto maldito Mientras buscábamos Algo extraño Siguieron pasando cosas Una tarde Estábamos tomando mates En la vereda Mi madre me dijo Que se iba a buscar La radio Y volvía Comenzó a tardar mucho Yo temí Lo peor Fui a la cocina La encontré temblando Junto a la radio No sé qué era eso Que estaba sonando Pero parecía algún tipo De cántico ritual Desenchufé la radio Pero eso siguió sonando Y más fuerte Le di un manotazo Al aparato Que fue a parar al suelo De un chispazo Y comenzó a prenderse fuego Busqué un trapo Y lo apagué Inmediatamente comenzamos A sentir una peste Como la carne podrida Miré en los restos Chamuscados Pero allí no había nada Ese hedor Duró varias semanas También aquellos cánticos Escuchábamos una procesión Por el pasillo Inclusive una vez Llegué a ver a una persona De sótana roja Atravesando una pared Creo yo Que la peor noche fue esta Yo tuve fiebre Escuchaba susurros A mi alrededor Como si hubiese personas A los lados de mi cama Tuve un sueño terrible Había un gran templo Símbolos extraños Las personas De túnica roja A mi alrededor Echaban incienso El cadáver De mi madre Estaba en el suelo Yo lo envolvía En una tela Después me desperté llorando Sacamos todos los objetos Del abuelo De la casa Hasta sus zapatos Pero las cosas Seguían sucediendo Llevamos a un galpón Los objetos Una mañana Me llama el dueño Diciendo que siempre Oía ruidos dentro Que debía mirar Si no había un nido De ratas Fui a inspeccionar Me puse a mover Las cosas Y entonces Se me resbaló De las manos Una caja de madera Con abanos Cuando la recogí Vi que el objeto Tenía doble fondo Allí había un papel doblado Lo abrí Era una fotografía De mi abuelo En blanco y negro Estaba en una especie De templo Como el de mi sueño Él y las personas A su lado Estaban de traje Tras ellos Había una cortina Que me parecía familiar Abajo podía leerse Con clave del sol negro Buenos Aires 1953 Mientras iba a mi casa Con la foto Lo recordé Esa cortina Estaba en mi sala Y estaba seguro Que era la tela De mi sueño Antes de mostrársela A mi madre Comparé la foto Y la cortina No tenía color Pero era idéntica Le pregunté A mi madre Por las cortinas Sorprendida Me dijo Que fue lo primero Que tomó De las cosas De mi abuelo Quemamos Esa cortina Jamás Volvieron a suceder Cosas en la casa Nadie supo decirme Que era eso Del conclave Del sol negro Pero tengo la seguridad De que mi abuelo Era parte De alguna secta Oculto satánico Ahora entiendo Por qué en su velorio Aparecieron esos viejos Que decían ser compañeros Del último año De secundaria Pidieron unos minutos A solas Con mi abuelo Y quisimos respetar Sus deseos Quien sabe Que hicieron Con el cadáver En ese momento Quien sabe Que oscuros secretos Había en ese lugar Al otro lado De esa cortina roja Tras el velo De la oscuridad Esta historia Es real Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En La Pop 101.5 ¿Qué tal Héctor? Sí, yo creo en eso No me animaría Tal vez A hablar con un familiar mío Que esté fallecido No sé A veces en los sueños Es como que los veo Me dicen cosas Y después pasa algo Eso es otro día Voy a contarlo Pero Yo creo Sí que hay Existen todas esas cosas 11 de la noche Con 47 minutos Quiero saber Qué te pareció La historia Estreno En mi Instagram Héctor Locutor Ok Noche de Deidades De entidades De trabajos También Porque se habló De magias Blancas Negras Y está ella Medium Terapeuta Estoy muy contento Porque también Me va a acompañar En la tele Fabiana Aquina Estás en vivo Hola Fabiana Fabi ¿Qué tal? Un placer Un placer Como siempre Y una alegría Estar con vos Héctor Acompañarte En este nuevo proyecto Emprendimiento Algo tan hermoso Como lo que es la tele ¿No? Así que bueno Gracias por eso Y bueno Y un cariño A los oyentes Como tiene que ser Claro Fabiana Ya sos de la familia Antes de empezar Te siguen en Arroba Aquin F Con F De fósforo Arroba Aquin F Ese es tu Instagram Ese es mi Instagram Sí Después bueno Mi Whatsapp Que es 1162517440 Sí Bien Se pueden Por ahí localizar Todas las personas Que necesiten De alguna manera Poder charlar Todo esto Poder Encontrarle La vuelta Así que haya Que haya luz Siempre digo luz No oscuridad Hablando de luz Y no de oscuridad Hace un rato hablábamos De invocaciones De lo que puede ocurrir Cuando alguien Se va a dormir Y la primera pregunta Que te quiero hacer es Si esta época Del año Diciembre La Navidad Muy cerca Se mezcla todo Porque aparecen Las figuras Las figuras religiosas Sagradas Como ahora El día de la Virgen El 8 Como Navidad El nacimiento De Jesús Y así como Está la historia De luz De estos símbolos Sagrados Que trascienden A la religión católica Porque todo el mundo Un poco más Un poco menos Conoce de que va la historia También Este mes Es un mes especial Para la fuerza De la oscuridad Porque Decinos hasta donde Es cierto Es un mito Que en estas fechas También se hacen Muchos trabajos De brujería De brujería De magia negra Del mal El mal está Muy despierto Lamentablemente ¿No? Muy latente Cada vez más Ustedes saben Que esto Por lo general Los trabajos De magia oscura De magia negra Como le quieran llamar Se hace Se hace durante Todo el año De estas fechas Puntuales Como son Las fiestas Tan sagradas Tan espirituales Hacen trabajo Sí Hacen trabajo De magia negra De oscuridad Como le llamo yo Pero también Está muy bueno El tema De que Justamente En estas fiestas Espirituales Sirven para limpiar Esos trabajos Entonces En este caso Yo me recargo Más de energía Para poder cortar Y sacar Estos trabajos De magia negra Que les puedo Te puedo asegurar Hector Mona Que los trabajos Son tan fuertes Pero tan fuertes Que te atacan Cada parte De tu organismo Como dije La otra vez Te atacan La parte más débil De tu ser Es increíble Son pequeños Diablos Demonios Que se instalan Y hacen trabajos Para ciertos Este Fines Pero bueno Ahora en estas fiestas Es cuando más fuerza Está para poder Limpiar también Que se utiliza En esto La magia blanca Que es lo que hago yo Alta magia blanca ¿Cómo me doy cuenta? Si Tengo un trabajo En mi contra Me pongo en el lugar De la gente Que no se escucha ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué voy a empezar a sentir? Te vas a empezar a sentir Para la gente Que está del otro lado Que te sentís mal Que te mareas Que te pincha la cabeza Que sentís pinchazos En la frente En la parte del tercer ojo Sentís esos pinchazos Muy fuertes En el estómago Fuiste al médico Como siempre digo Te hicieron 500 estudios No tenés nada Ahí es cuando Te tienen que empezar A hacer el El gollito De decir Bueno Algo está pasando Y no tener miedo Porque cuando uno Tiene miedo Es cuando más Te atacan Y cuando uno Cree también Que es importante esto Muchas veces Hay personas Tiene miedo 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 Tiene miedo